Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas los diputados y diputadas. La verdad es que quiero agradecerles enormemente al presidente de la Comisión y a todos los diputados integrantes de la Comisión de Pekina y Mediana Empresa. Primero, la vocación, la voluntad de seguir trabajando, de utilizar este mecanismo que la tecnología nos permite para poder interactuar entre los diputados y con los funcionarios del Poder Ejecutivo, pero sobre todas las cosas este mecanismo que nos permite seguir trabajando a pesar de la pandemia que afecta, que azota a la Argentina y al mundo. Quiero agradecerle enormemente hoy al ministro Matías Culfas y a su equipo que nos estén acompañando. Es el décimo segundo ministro del Gobierno que en 17 días informa al Congreso Nacional, histórico para la Cámara de Diputados, que hayan pasado tantos ministros en tan pocos días. Ni siquiera allá en el 2002, con la crisis profunda que tuvo la Argentina, se dio tanto nivel de información por parte de los ministros de un gobierno, a diputados y diputadas. Agradecerle además en este día, hoy, al ministro que esté presente, porque vale la pena recordar que hoy se ampliaron las medidas de todo lo que es un programa de asistencia transitoria a empresas. El Gobierno Nacional, entre las medidas de crédito, las medidas del IFE, los créditos para monotributistas y autónomos, los créditos para PYME, la garantía de pago salarial, los REPRO, el refuerzo de programas sociales, lleva invertidos 856 mil millones de pesos puestos al servicio de mantener la economía en funcionamiento en un momento muy difícil. Sabemos, además, que es una tarea que hay que continuar, que tenemos que seguir protegiendo el tejido productivo argentino, que tenemos que seguir protegiendo el empleo a nuestros jubilados y al mercado interno como valor central para que la Argentina siga funcionando. Y entonces, Matías, agradecerte enormemente porque hoy fue un día importante y que estés acá con nuestros diputados de todos los colores políticos es realmente muy valioso. Agradecerle a Sergio Casas, el presidente de la Comisión, que se tomó el trabajo de articular con todos los sectores la tarea que van a llevar adelante con el ministro. Y quiero, una vez más, como hicimos el viernes con el presidente de la República, agradecerle a todos y cada uno de ustedes en nombre del gobierno porque esta batalla es una batalla que la ganamos entre todos, que no da lugar a las grietas, que no da lugar a las miserias, que requiere del esfuerzo de gobierno y oposición y ver a los diputados de todas las fuerzas políticas, de todos los colores políticos, trabajando junto a los ministros, junto al Poder Ejecutivo, para nosotros es muy, muy importante. Que el Congreso siga funcionando, que la democracia use la tecnología para seguir trabajando y que los ministros brinden informes es muy, muy importante. Así que te cedo la palabra a Sergio Casas como presidente de la Comisión para que invites al ministro a exponer, para que invites a los diputados a preguntar, pero sobre todas las cosas para que aprovechemos este tiempo de trabajo, para que la gente sepa cuáles son las medidas que se están tomando en el marco de semejante emergencia que nos toca vivir. Así que adelante Sergio y muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, presidente de la Cámara, compañero y amigo Sergio Massa. Un agradecimiento muy especial a todos los integrantes de la Comisión. Bueno, me honran con presidir esta Comisión en un momento muy importante. Y bien es cierto, esto nos afecta a todos, pero de una manera muy particular a las pequeñas y medianas empresas, hoy también a las micro. Quiero empezar agradeciendo al equipo de modernización de la Cámara y a esta feliz idea que has tenido como presidente, de darle esta dinámica en un tiempo complicado para todos, para todo el mundo, como presidente de la Cámara, Sergio, al equipo de modernización. A todos, ¿no? A Manuel Cotado, a Gonzalo Botone, a Iván Puente, a Renato Gassi, a Juan Manuel Chepi, a Eduardo Valdés y a tantos otros que, bueno, que trabajan y que estuvimos en contacto de forma permanente para poder llegar a la Comisión. Lo mismo que a los diputados, a los integrantes, con algunos hemos tenido la oportunidad de estar hablando. Y seguramente después el vicepresidente, Federico Fijerio, que es el vicepresidente de la Comisión, va a hacer el saludo también y la bienvenida. También un agradecimiento muy especial al ministro Matías Culfas, con quien hemos estado en contacto también por vía telefónica, y a través de su directora, Natalia, el agradecimiento muy especial para que podamos llegar adelante. En el marco de esta agenda legislativa y a través de estas reuniones, por videoconferencia, estamos llevando adelante con cada uno de los ministros y esto creo que marca la impronta que le da a nuestro gobierno y con cada uno del presidente Alberto Fernández. Hoy es una reunión importante. Yo sé que muchos están pendientes de esta reunión, dada la temática, y con mucha alegría hemos recibido la modificación de este decreto. Conocemos la capacidad del compañero Matías Culfas, que hoy lleva adelante el ministerio y que ha ido llevando adelante una serie de medidas que han puesto en consideración para aquellos que hoy nos afectan. Sin entrar en demasiados pormenores y a esta situación extraordinaria, yo creo que hay dos lugares, o en definitiva, para poder ver. Yo digo que, citando las frases de un poeta reconocido que nació en Mendoza y que trabajó mucho tiempo y que anduvo por la Rioja y por tantos otros lados, la verdad que importan dos maneras de concebir el mundo. Una es la de salvarse solo y de arrojar ciegamente a los demás de la balsa, y la otra, un destino de salvarnos con todos. Yo creo que nos ha tocado esa responsabilidad, ¿no?, de ejercer esta función en un tiempo donde parece rellenar un temor sin precedentes y que, en definitiva, no nos tenemos que abandonar. Y en ese sentido, hacemos hincapié para que todos, independientemente del color político, cada uno aporte su granito de arena. Y creo que ese es el espíritu que hoy nos marca como comisión para llevar adelante y solucionar el problema de todo y cada uno de los argentinos. También quiero agradecer, de una manera especial, y hemos estado en contacto con el secretario de CAME, con José de la Soltúa, a quien seguramente hoy nos está siguiendo a través de las redes, y también a la gente del Centro Comercial e Industrial de la Rioja, a Carlos Bazán y a todas las autoridades, que seguramente a lo largo del país hoy no van a escuchar. Al ministro un agradecimiento porque sé que, en definitiva, más allá de las distintas medidas que le toca y que seguramente importan al sector industrial, hay un sector que virtualmente está paralizado y que, en definitiva, se han ido tomando estas medidas. Los créditos, los aportes no reintegrables para la producción nacional de equipamiento, los insumos médicos, el crédito para el pago de sueldos, el crédito del Banco Central para proveer capital de trabajo a las empresas, la suspensión temporal del corte de servicios por falta de pago, entre otras cosas. Y que, en definitiva, esta modificación del decreto que se hizo en horas de la tarde de ayer, en definitiva, va a venir una suerte de un gran alivio, sobre todo para aquellos que tienen que afrontar el pago del salario de estas empresas privadas que hoy, a través de esta cuarentena, en la cual, por supuesto, la tenemos que cumplir todos, se ven imposibilitados de, lógicamente, de llevar adelante a cabo los negocios como lo venían haciendo periódicamente. Dicho todo esto, quiero hacer un agradecimiento muy especial. El orden, los hemos estado trabajando con los distintos diputados, en este caso, con el vicepresidente de la comisión, también con algunos bloques, un agradecimiento al bloque, a las autoridades de nuestro bloque, en la persona de su presidente, Máximo Kirchner, y de Cristina Álvarez Rodríguez, que nos ha posibilitado para que hoy puedan hacer uso de la palabra, y que en definitiva, cada uno va a tener un tiempo de tres minutos, cada uno, para que puedan exponer. Pero bueno, no quiero hacer demasiado extenso, un agradecimiento a todos, y seguramente, al momento del cierre, le haremos las conclusiones, quiero invitar al ministro, para que él haga un saludo, la exposición, y después cada uno de los diputados, tome el tiempo de tres minutos, para hacer su intervención. Muchas gracias. Ministro, Matías, adelante. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, buenas tardes a todos, diputadas, diputados, la verdad que, muy contento, muy agradecido, de esta posibilidad de mantener este diálogo, me acompaña el secretario de Industria, Ariel Yale, el secretario PYME, Guillermo Merediz, y bueno, básicamente, creo que hay muchísimos temas para conversar, primero, nuevamente, agradecerles esta posibilidad, como se ha dicho, y la verdad que me parecieron muy buenas las palabras de apertura, es una crisis inédita, por sus características, por sus dimensiones, por la forma en que se da, y que requiere, por supuesto, un esfuerzo constante, para estar pendiente de las novedades, de las cosas que hay que tener en consideración, y por la necesidad de generar ideas creativas, así que, la verdad que tenemos mucho para conversar, en el día de hoy, yo voy a poner el eje en el tema del paquete de medidas, para afrontar la crisis, pero la verdad que hay un montón de temas, así que, bueno, probablemente no lleguemos hoy a, a completar, y sí estar a total disposición, para seguir en otro momento, o seguir conversando, de manera bilateral, con los diputados e diputadas, o emplear, en otro momento, pero la verdad que creo que van a surgir un montón de temas, y la situación es muy compleja, y creo, como bien se ha dicho, nos lleva a plantear la idea de estar más unidos que nunca, y decir, podemos tener diferencias puntuales, ninguna cuestión, pero creo que estamos todos en el mismo barco, trabajando juntos para afrontar y evitar que se propague esta pandemia, y para resolver entre todos esta situación de crisis que se ha suscitado justamente por el parate de las actividades productivas en el país. Hoy, como se ha hecho, tenemos un poco más de la mitad de la actividad económica virtualmente sin funcionamiento, o en un funcionamiento muy bajo, y esto obliga a pensar un programa que pensamos que es un programa sin precedentes, sin precedentes por la magnitud, recién Sergio Massa contaba, de manera resumida, un paquete que estamos implementando, que ya lleva una parte desembolsada, otra por desembolsar, y al día de hoy abarca personalmente 3% del PBI, solamente en estos pocos días estamos de implementación, con lo cual insisto, vamos hablando de un programa que está fuertemente orientado a sostener, sostener el empleo, sostener la actividad económica, sostener sobre todas las capacidades productivas, porque la premisa que nos guía es que si perdemos empresas, si perdemos empleo de manera masiva, eso no se recupera, a lo mejor hay parte que no se recupera nunca, otra parte lleva tiempo, a lo mejor un año, dos años, porque una empresa que quebró, que no pudo pagar salarios, que despidió, logra otra vez retomar la actividad plenamente, y eso realmente sería un daño muy grave, en algunos casos son daños que no se recuperan nunca, o que llevan tiempo muy largo de recuperación, por eso es que nos hemos propuesto este esquema, y también contarles, si ustedes recuerdan, en el primero de abril se publicó el decreto 332, que es el que dio origen a este programa de asistencia al trabajo y la producción, ATP, lo decimos con sus siglas, para explicarlo de manera más resumida, y ayer lo modificamos, ¿por qué lo modificamos? Bueno, básicamente porque nos pareció importante, en primer lugar, ampliarlo, tomando en consideración, que ya no estamos hablando de una cuarentena de 11 días, como se previó originalmente, o de 11 días ampliados por 12 días más, sino que tenemos una cuarentena ya de casi 45 días en marcha, y además con todas las complicaciones, porque obviamente el Ministerio de Salud va analizando la situación, tomando el aprendizaje del propio país, más sobre todo el aprendizaje de lo que va ocurriendo en otros países, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, y esto implica que probablemente la cuarentena, aunque sea de manera parcial, se vaya amplificando durante el mes de mayo, entonces esto obliga, por un lado, a ampliar el paquete de ayudas, lo que antes era, ustedes recuerdan un techo, antes decíamos, bueno, como mucho vamos a cubrir en mayo un salario mínimo por trabajador, ahora es un piso, es lo mínimo que se va a cubrir, y en segundo lugar, simplificar, lo que nos parece importante es, en el día de hoy, anunciar una regla muy clara y muy simple, que es que a todas las empresas del sector privado, que se han visto afectadas por esta pandemia, por la necesidad de implementar medidas sanitarias extremas, como es una cuarentena de estas características, a todas ellas que han sido afectadas, el Estado va a cubrir aproximadamente el 50% de los salarios de sus trabajadores, es decir, una señal contundente para evitar los despidos masivos, para evitar las quiebras y cierres de empresas de manera masiva. Esa es una primera cuestión que queremos dejar en claro, es un cambio, más volumen y sobre todo más certidumbre hacia adelante. En ese sentido, me gustaría reseñar un poco las medidas, algunas fueron mencionadas, pero las voy a ir detallando con algunas características particulares. El primer punto es el financiamiento, desde que comenzó esta crisis, nos hemos planteado en primer lugar un financiamiento a las empresas, es decir, poder poner a disposición del segmento de las PYMES, que son el 98 o el 99% de las empresas de la Argentina, una financiación accesible. En ese sentido, el Banco Central lo que hizo fue generar cambios regulatorios para poder dotar de mayor liquidez a los bancos, con la condición de que esa liquidez fuera específicamente a financiar capital de trabajo, pago de no minas salarial de las empresas pequeñas y medias, una empresa del 24% a un año de plazo con tres meses de gracia. Bueno, esta línea, como ustedes saben, tuvo un avance parcial. Por un lado, había algunas dificultades o planteos iniciales de los bancos respecto a las empresas más pequeñas. Ustedes saben que el sector financiero en Argentina es relativamente pequeño y además, bueno, ha estado históricamente muy focalizado en el crédito de consumo, en primer lugar, y en el crédito comercial destinado sobre todo a las empresas grandes y medianas. Es decir, es poca la presencia, existe, pero históricamente ha sido relativamente pequeña la presencia de micro, pequeñas empresas, monotributistas, etc. Entonces, lo primero que hicimos para evitar, digamos, que el crédito se concentre exclusivamente en empresas medianas o grandes, fue generar un fondeo adicional en el Fondo de Garantías Argentino, que es un fondo de garantías que pertenece al Ministerio de Desarrollo Productivo, que tenía una actividad relativamente baja hasta este momento, y le inyectamos 30 mil millones de pesos, que puede apalancar hasta cuatro o cinco veces más, lo cual eso permitía facilitar el acceso a las pymes, a las empresas más pequeñas, por hasta 120, 150 mil millones de pesos. Esto se implementó y el resultado ha sido hasta ahora parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que teníamos previsto generar créditos, pero en torno a 150 mil millones de pesos, respecto a los 320 mil millones anunciados en marzo, de los cuales, bueno, se han desembolsado, estos son datos que me pasó el presidente del Banco Central esta mañana, se han desembolsado 75 mil millones de pesos, y está previsto desembolsar otro tanto en los próximos años. Es decir que la línea está funcionando a un ritmo mucho más lento que nosotros queríamos. Imagínense, esto es un crédito pensado sobre todo para pagar los salarios del mes de marzo, estamos a 20 de abril, con lo cual nos pone por un lado conformes que la línea se está desembolsando, pero no nos pone conformes que la velocidad haya sido tan lenta. Y además hemos tenido que intervenir muchísimo en estas discusiones, porque día a día nos ha tocado recibir reclamos de muchas empresas, pymes, hemos habilitado incluso una casilla de correo electrónico especial para poder recibir estas quejas. Y bueno, ahí encontramos de todo, encontramos de bancos que no ofrecían la línea, o lo ofrecían con tasas más altas, o que si eran empresas pequeñas en lugar de decirle que tenían el aval del Fogar. El aval del Fogar quiere ser claro, esto es una garantía del Estado por el 100%, o sea, el Estado sale de garante de esta empresa micro, pequeña, que quiere acceder al financiamiento, sin embargo, insisto, en muchos casos esta financiación no era ofrecida en estas condiciones. Estos últimos días ha mejorado bastante, la banca pública hemos visto que ha tenido un papel más activo en general, ha tenido desde el comienzo mayor vocación por prestar, la banca privada se ha acomodado más recientemente, bueno, insistimos, tenemos ahí una herramienta poderosa que hasta ahora ha sido utilizada parcialmente, es decir, tenemos un trabajo junto al Banco Central para mejorar el acceso a esta financiación, básicamente con un trabajo cotidiano, donde permanentemente estamos en contacto con las asociaciones de banco, con los bancos previamente dichos, para, bueno, exigir que sean mucho más proactivos, y además se arreglen su comunicación interna, porque a veces parece que hay sucursales que no están enteradas, que dan información diferente. Pero insistimos, esta línea está disponible, ha desembolsado la mitad de lo que preveíamos para el mes de abril, así que decimos las dos cosas, así como decimos que encontramos una baja por actividad inicial, también decimos ahora que está funcionando con mayor fluidez. A esto le sumamos parte de lo que es el anuncio del día de hoy, donde ustedes recordarán, empezamos hablando de las empresas con un paquete financiero, esto en marzo, y el sector de menores ingresos, el sector de trabajadores informales, monotributistas categoría A y B, desocupados, beneficiarios de planes sociales, a ese sector se les otorgó el ingreso familiar de emergencia, denominado IFE. Nos quedaba en el medio, nos quedaba ese tramo intermedio de monotributistas por encima de la categoría B, más los autónomos. Para ello, lo que hemos anunciado en el día de hoy, tras la publicación del DNU, que modificó parcialmente o incorporó más actividades al denominado ATP 332, un crédito a tasa cero para monotributistas y para los trabajadores autónomos, es decir, como para completar, digamos, el paquete de asistencia en todos los sectores, trabajadores informales, desocupados, trabajadores ocupados, empresas y ahora monotributistas y autónomos. ¿Cuál es la herramienta que estamos generando como alternativo un mecanismo para cubrir este periodo de crisis? Un crédito que se va a desembolsar como saldo a favor en la tarjeta de crédito de cada monotributista y autónomo que acceda a esta herramienta que se otorga por tres veces el tope de facturación de cada categoría de monotributo y autónomo con un máximo de 150 mil pesos por monotributista o trabajador autónomo. Desembolsar en tres cuotas iguales y consecutivas que deberán que deberán ser devueltas luego en 12 cuotas sin interés a pagar a partir del mes de octubre de este año. ¿Cómo llegamos a una tasa de interés cero para el monotributista autónomo? Bueno, con un subsidio de tasa que el ministerio va a disponer, es decir, que va a cubrir el costo financiero de cada crédito. El Banco Central va a reglamentar en los próximos días esta línea que va a salir para los bancos al 15% y esa tasa de interés la va a cubrir el Ministerio de Desarrollo Productivo con este fondo de subsidio de tasa. Y al mismo tiempo también saldremos de garante justamente para evitar esta discusión de si califica o no califica y hacerlo con una agilidad que esta emergencia está demandando también hemos generado un fondeo adicional en el Fogar para que esto opere como garantía para que nuevamente el Estado salga de garantía de los monoteutistas y autónomos y evitar que una carpeta de crédito quede varada en un banco dos o tres meses y bueno no sirva con la herramienta ágil veloz frente a las necesidades que nos muestra la crisis. ¿Cómo se va a instrumentar esto? Bueno, ya monoteutistas hemos resuelto en la parte operativa digo esto pues voy a contar muchos ejemplos concretos porque soy consciente de que muchos de ustedes o la mayoría de ustedes seguramente tiene un diálogo permanente con los sectores productivos profesionales de sus provincias con lo cual es importante que esté claro por ese mecanismo para que puedan dar respuestas que seguramente van a aparecer muchísimas en el próximo la idea ahí es justamente la FIC tiene la información detallada de cada motorista de autónomo entonces lo que va a generar es una base de datos para conocer efectivamente en qué casos corresponde que lo reciban es decir donde han tenido una caída importante en los ingresos donde no hay doble ingreso puede pasar que es un monotributista que tenga ingresos por monotributo y también tenga ingresos por trabajadora salarial o en ese caso obviamente la idea es que no tenga un doble beneficio sino que tenga uno solo así hay que haber algunas exclusiones de modo tal que la semana que viene la idea es que cada monotributista ingrese al sitio web de la FIC con su clave fiscal y ahí en el domicilio electrónico en la cuenta de correo electrónico que la FIC tiene habilitada pueda revisar y pueda encontrar si efectivamente ha sido precalificado para recibir este crédito en caso afirmativo lo único que se le va a pedir es que informe el CBU la clave bancaria para saber en qué banco opera y con eso terminado lo que va a quedar simplemente es ir al banco ni siquiera ir al banco comunicarse con el banco informando que ha sido precalificado que quiere que se le deposite su tarjeta de crédito ese financiamiento ¿qué ocurre? puede pasar que haya monotributistas autónomos no tengan tarjeta de crédito me parece va a ser raro pero puede pasar tranquilamente que lo haya bueno ahí le vamos a pedir al banco que él le saque que le habilite una tarjeta de crédito para poder acceder a esta financiación que va a ser por ese monto va a ser va a poder consumir va a poder pagar sus gastos y su familia por hasta el monto de esa financiación y después lo va a pagar en 12 cuotas sin interés y el ministerio va a pagar los intereses que corresponde a partir del mes de octubre de este año voy ahora al siguiente punto del paquete ATP que es el pago de salarios como le decía antes tenemos una preocupación central que es preservar el empleo preservar relaciones laborales para estar tener habilitadas las capacidades productivas apenas la crisis se supera y podamos utilizar una reactivación vigorosa ¿qué significa esto? que las empresas se han anotado hasta la semana pasada en el ATP las empresas se han anotado 420.000 empresas en un universo de 600.000 es decir que ha habido una inscripción muy importante se les ha solicitado información y ahí la AFIP está determinando en qué casos hay una caída efectivamente sustancial tenemos en el ATP un comité que está integrado además de la AFIP por el ministerio de trabajo el ministerio de economía y el ministerio de desarrollo productivo y ahí efectivamente también estamos generando un análisis donde permitimos configurar dónde se verifica efectivamente una reducción sustancial de la actividad económica de las empresas y por consiguiente ahí se va a determinar efectivamente que cada una de estas empresas anotadas cuáles sí cuáles no tiene factibilidad de acceder al ATP con los diferentes beneficios un beneficio como ya dijimos es la postergación del pago de cortes patronales actividad social y otro es este entonces aquellas empresas que se ha determinado esa caída sustancial de ventas donde no ha habido actividad van a formar parte del ATP y a principios del mes de mayo ANSES le va a liquidar a cada empleado de estas empresas que han sido afectadas por la crisis la mitad del salario con tres parámetros que los quiero ejemplificar el tres parámetros es que el mínimo a pagar es el salario mínimo vital inmóvil ¿por qué digo esto? porque puede haber el caso de una empresa que esté pagándole a un trabajador 30.000 pesos por mes en ese caso lo que se va a pagar no van a ser 15.000 va a ser un poco más van a ser 16.750 pesos que es el salario mínimo vital inmóvil y al mismo tiempo también tiene un tope es decir vamos a pagar como mucho el equivalente a dos salarios mínimos es decir 33.850 pesos por ahí no dije el número exacto pero este es el parámetro ¿qué quiere decir esto? que si una empresa está pagando hasta el mes de febrero le venía pagando un salario de 50.000 pesos por ejemplo ANSES le va a depositar a esta empresa afectada 25.000 pesos si esa empresa si el salario era de 60.000 se van a pagar 30.000 ahora si el salario es de 80.000 no se van a pagar 40.000 sino el máximo que es 33.850 pesos y el tercer parámetro que tengo en cuenta es que el salario a pagar no puede ser obviamente mayor que el pagado en febrero ¿qué significa esto? que si en febrero había un trabajador part-time que ganaba 15.000 pesos bueno no se le va a pagar el salario mínimo se le va a pagar 15.000 pesos esos son los tres parámetros pero en sí para dar un ejemplo bien concreto este pago del ATP correspondiente al componente salario complementario va a significar que casi el 80% 8 de cada 10 trabajadores va a cobrar la mitad del salario o más es decir porque como decía recién puede haber casos donde cobre más del 50% por ejemplo cuando el trabajador cobraba 30.000 donde no cobra 15.000 sino 16.750 pesos este es un poco el esquema general estamos haciendo los análisis en este momento estamos previendo que aproximadamente esto lo digo de manera provisora vamos a ver los datos una vez que termine este análisis pero aproximadamente la mitad un poco más de la mitad del empleo registrado en Argentina que son 6 millones 6 millones 100 mil trabajadores va a acceder a este beneficio es una estimación les pido que la tomen como provisoria después cuando tengamos los datos definitivos que son los que van a surgir de análisis específico vamos a poder este dar este este dato final es un programa probablemente de los mayores programas de empleo de la historia argentina porque así lo amerita la situación no porque querramos ser más que nadie sino que es una crisis totalmente inédita en cualquier crisis hay sectores afectados ahora tener aproximadamente la mitad un poco más de la mitad de la economía sin poder abrir las puertas sin poder producir o vender o haciéndolo en condiciones muy pequeñas es algo que no hemos visto seguramente ninguno de ustedes ha visto en las décadas pasadas hemos visto cosas graves sin duda pero esto así de tener que cortar la actividad productiva no producir nada no vender nada esperemos que por poco tiempo obviamente es algo que es totalmente atípico y raro en la Argentina y en el mundo en esto vamos a ser claros es una crisis argentina todos saben que es una crisis internacional de características y dimensiones desconocidas a esto quisiera agregar de manera adicional hablé del pago de salarios y hablé del diferimiento del pago de contribuciones patronales me falta dos más uno es el refuerzo del seguro de desempleo que ahora se extiende hasta los 10.000 pesos por trabajador afectado y también mencionarles la reducción de los aportes y contribuciones porque esto también hemos generado un elemento adicional que es pensándolo sobre todo en los sectores que más se van a haber visto afectados sobre todo desde el punto de vista temporal nosotros entendemos que en Argentina hoy hay tres grandes conjuntos de actividades económicas una la que llamamos los más afectados de todos que son aquellas actividades que además debe estar sin producir sin vender o en niveles muy bajos de ventas seguramente van a ser los últimos en recuperarse porque son los sectores que más tienen que ver con la movilidad de gente y con la imposibilidad de distanciamiento social aquí me refiero con esto como por ejemplo turismo actividades culturales teatros cuando hacemos la proyección para dar ejemplo a nivel internacional hoy en día lo que pronostica el sector turístico es un 2020 que está prácticamente perdido ningún informe internacional prevé que antes del mes de octubre o noviembre se restablezca en plenitud el tráfico internacional de personas los vuelos internacionales la actividad de hoteles todo eso va a ser seguramente lo último lo último que se restablezca plenamente con lo cual es una actividad que está muy afectada en el corto plazo porque además creemos que va a tener una afectación más extendida en el tiempo es decir estamos regretando el comercio electrónico de a poco algunas industrias eso es una una cuarentena administrada y controlada ahora el turismo no va a volver el mes que viene lo tenemos todo muy claro lo tiene que ver el propio sector turístico la gastronomía está funcionando en niveles bajos básicamente lo que tiene que ver con el delivery pero obviamente ha perdido todo el consumo vinculado a la actividad turística y no hay posibilidad hoy de ir a un restaurante y seguramente va a tardar un tiempo va a llevar tiempo hasta que las condiciones sanitarias se habiliten que todos podamos volver a los restaurantes entonces digo ahí hay sectores sectores agencias de viajes ni hablar sectores que están claramente afectadas y pueden afectar por más tiempo esas actividades además digamos del pago de salario complementario que seguramente va a llevar más tiempo implementarlo va a durar más tiempo su implementación además predemos esto que es directamente prácticamente la condonación del pago de los aportes patronales para completar este paquete vale agregar tres cosas que hemos implementado más de carácter general una es la suspensión de los cortes de servicios de electricidad gas agua telefonía fija móvil internet y TV por cable por 180 días es decir ahí es que los sectores afectados le damos la posibilidad que por estos 180 días puedan acumular tres facturas impagas y que bueno no se les corte un servicio básico bueno apelamos obviamente a la comprensión de las empresas prestadoras y estamos reglamentándolo para definir claramente dónde está su universo básicamente con esta idea recién decía hay sectores muy afectados hay un segundo conjunto de sectores que están muy afectados pero que seguramente van a salir más temprano que tarde la situación que van a volver a producir volver a vender aunque seguramente de entrada en niveles bajos y tampoco recuperando realmente la actividad y luego hay un tercer sector de actividades que están funcionando no voy a decir normalmente porque hoy en Argentina creo que no hay nada que funcione normalmente a nivel económico sino que es un funcionamiento parcial si algunos están facturando relativamente bien pero un supermercado bueno tiene un montón de condicionantes en su funcionamiento obviamente están vendiendo bien no necesitan ningún tipo de ayuda está claro lo mismo con la industria alimenticia la industria de medicamentos e insumos médicos que ahí al contrario estamos en todo caso trabajando con algunos programas que después les pueden comentar con mucho detalle el sector de industria o el sector de opime porque ahí hay al revés un trabajo de apoyarlo financieramente con diferentes tipos de estímulos para que bueno profundice su producción tenemos el caso de los respiradores en Argentina que somos un país que produce respiradores y la verdad que es algo que ha sido de gran ayuda yo les digo que hoy hay una guerra mundial de insumos que han aumentado sus precios de manera diría escandalosa y muchos países vecinos incluso están con un problema muy serio de abastecimiento acá tenemos por suerte con nuestra historia productiva conjunto de productores que bueno estamos en todo caso ayudando financieramente y de otra manera como para que puedan abastecer esta necesidad de insumo tan importante para afrontar esta situación tan crítica y tener las prevenciones del caso para afrontar un eventual aumento de los contagios entonces decía son estos tres conjuntos de sectores y completo con dos grandes medidas que hemos implementado también otro decreto que ha congelado los alquileres en este caso para locales comerciales y productivos para el caso de pymes profesionales monotributistas cooperativas y empresas recuperadas y por último la extensión de la moratoria donde estaba previsto un vencimiento en abril y lo hemos interrogado hasta el mes de junio y así bueno también trabajando les quiero decir que este es un trabajo diría casi cotidiano porque permanentemente hay que ir monitoreando los efectos de esta situación crítica estamos trabajando también en mucho contacto con los gobiernos provinciales con la Secretaría de Minete para ir viendo qué actividades se pueden ir de a poco liberando que puedan volver a funcionar con protocolos sanitarios con los resguardos que hace falta habrán visto que el fin de semana se publicó una nueva decisión administrativa del jefe de gabinete habilitando el comercio electrónico la venta minorista por esa vía con los resguardos adecuados para la entrega a domicilio ustedes saben que estaba solamente permitido la entrega de alimentos medicamentos productos de higiene personal bueno esto permite que muchas empresas comerciales empiecen a por lo menos a liquidar stocks que tienen en sus negocios entre preas puerta a puerta esto sin duda va a ser un apoyo importante para recuperar parte de la facturación perdida como ustedes saben en esta etapa estamos trabajando con mucho de manera muy estrecha con los gobiernos provinciales porque obviamente son los que conocen el detalle acerca de las condiciones sanitarias y como poder implementar los protocolos y controlar su efectivo funcionamiento y también se ha implementado un mecanismo de autorización previa para industrias exportadoras y para procesos industriales ahí también estaremos trabajando con los gobiernos de las provincias para que nos puedan informar donde ven factibilidad de nuevas autorizaciones haremos estudios técnicos para revisar estas cuestiones obviamente que las fábricas implementen protocolos sanitarios que aumenten la rotación los turnos todas las medidas que permitan evitar los contagios está claro que los contagios son en este caso el peor enemigo la producción imagínense una fábrica donde hay contagios rápidamente hay que volver a cerrarla y a generar medidas adicionales así que creo que hay un compromiso fuerte yo les quiero decir que veo en todos los actores en las industrias en los gobiernos provinciales realmente mucho compromiso en esto mucha voluntad de cooperar y creo que las palabras que hemos escuchado hasta salir todos unidos creo que no son palabras huecas no son declaraciones de buena voluntad sino que es la realidad yo creo que en todos los sectores de la sociedad de la política de los sectores económicos y sociales está la voluntad de cooperar y lo estamos viendo cotidianamente también a nivel de la concertación con el sector sindical con el sector empresarial así que vemos en esto un programa muy alagüeno así que bueno yo la verdad que tengo muchas cosas más para decir pero por ahí me parece que lo mejor es pasar una etapa de diálogo de preguntas y estamos a total disposición para poder escucharlos y para poder conversar resolver problemas que puedan aparecer o interrogantes que surjan de diputados y diputadas bueno muy bien ministro muchas gracias amplia la exposición vamos a pasar a la pregunta de cada uno de los diputados sin antes agradecerle a Alessandro que es el director secretario de la comisión junto a Gonzalo Otone hicieron la coordinación de todos tiene la palabra el vicepresidente de la comisión el diputado Frigiani bueno muchas gracias Sergio en primer lugar agradecer la disposición del ministro Culfas y el presidente de la cámara Sergio Massa por generar este espacio de diálogo y cercanía con los ministros creo que sin precedentes como hacía referencia antes saludar y agradecer al presidente de la comisión Sergio Casas y a todos los integrantes de esta comisión y agradecer al personal del congreso que coordinan con tanta paciencia y profesionalismo estas reuniones ministro no hace falta relatar detalladamente las condiciones de la extrema vulnerabilidad en la que se encuentra en el programa productivo por supuesto la conoce perfectamente en este contexto apoyamos la creación del programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción en este sentido y en esta crisis global sin precedentes entendemos las circunstancias que son dinámicas y que requieren de adaptaciones normativas permanentes no obstante esas circunstancias dinámicas de ninguna manera justifican los problemas de implementación y falta de conocimiento del efecto de las restricciones de calificación crediticia que claramente se subestimaron en la redacción del decreto anterior 332 entonces si solamente se consiguió los créditos de tasa subsidiar al 24% por un 20% de la totalidad del fondo disponible muestra las claras el fracaso del decreto 332 para las pymes y para los pequeños contribuyentes y que en dichos articulados solamente se benefició a las empresas que tienen acceso a las altas calificaciones de forma automática e incluso probablemente son las empresas que tienen mayor posibilidad de sostener su estructura y se marginó al resto de las pymes que no tenían esa posibilidad es por esto que celebramos que hayan escuchado a esta oposición y a todos los sectores productivos y hayan tomado las medidas pertinentes en este nuevo decreto para reparar los errores cometidos que tanto están afectando a las pymes que luchan por sobrevivir en nuestro país la implementación a través del FOAR tampoco está cumpliendo con garantizar el riesgo de forma dinámica dado que también en ese caso solicitan garantías personales para el caso del financiamiento de las empresas instrumento que sí rigieron para el caso del régimen de simplificado y autónomos en el nuevo decreto y celebramos dicho todo esto y con el único objetivo de colaborar con esta difícil situación que está atravesando el entrenamiento productivo nacional el día 3 de abril nuestro bloque presentó un paquete de proyectos de ley que contemplan cinco temas fundamentales el régimen de emergencia en materia tributaria la reforma transitoria a la carta orgánica del banco central un régimen de emergencia en materia laboral un régimen de emergencia tarifaria y servicios públicos y un régimen de autoridad de austeridad fiscal que es algo que no se mencionó en todas las propuestas que se están llevando adelante dicho esto hay un tema fundamental que obviamente todos estos proyectos de ley están a disposición del ministerio de producción y ya tienen casi un mes de antigüedad y obviamente cuentan con nuestra colaboración para reabrir sesiones del congreso y comenzar a debatir absolutamente todas las cosas que hoy están saliendo por deneo hay un tema fundamental que no contempla el decreto actual es la cobertura de los descubiertos automáticos de las cuentas corrientes sin importar la calificación bancaria de las empresas cobertura automática o a tasa del 24 o a tasa del 0 directamente son los valores emitidos previo a la declaración de la cuarentena y cuya fecha de cobro se encuentra enmarcada dentro del plazo de la misma esto es la manera introductoria ministro y con esto comienzo con las preguntas así podemos empezar a respondernos y preguntarnos mutuamente bueno criterio es que se determina la postergación o reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales en el artículo 2 inciso A cuando habla del 95% de las cargas patronales hace solo referencia al concepto de contribuciones del sistema integral previsional el resto de las contribuciones que componen el total del 931 sindicales obra social etcétera no están siendo alcanzadas ¿se evalúa alguna medida para el resto de los ítems que componen la carga patronal? segunda pregunta ¿es posible que varias empresas que tomaron los créditos al 24% de continuar la inactividad tampoco puedan hacer frente a los mismos? ¿será posible que dichas empresas sustituyan ese crédito al 24% por el nuevo decreto al 0% y en el caso de que se haya tomado para hacer frente al pago de salarios? la pregunta número 3 es ¿cuál será el plazo de devolución del crédito al tasa 0 para el régimen simplificado y trabajadores autónomos y cuál será el periodo de gracia para comenzar a pagar ese crédito? según tengo entendido en su alocución de recién hizo referencia al mes de octubre pero quería confirmar si eso es un plazo firme o se va a tomar según corresponda las restricciones de la cuarentena me importa el tiempo ¿sí? el tiempo digo no, no estoy en 3 minutos y pico tenía 4 estoy bien de casa todavía vamos tengo cronómetro ¿cuál es el porcentaje de reducción de facturación que será considerada sustancial interanual o en relación al mes anterior o un promedio de los meses anteriores porque no está claro en el decreto y a medida sigan existiendo las restricciones productivas se tomarán en cuenta estos plazos para retrasar el conteo de los meses de gracia para la devolución del crédito de cada sector y por último dada la baja toma de crédito solo el 20% de acceder a la calificación necesaria ¿qué instrucción recibirán los bancos para utilizar el saldo de esos 460 mil millones que emitió el Banco Central y que le dio por las letras a los bancos privados que tienen hoy a disposición Muy bien diputado tiene la palabra la diputada Alejandra Obey vamos a hacer todas las preguntas y el ministro va a contestar y la palabra Alejandra Obey Bien muchas gracias presidente buenas tardes a todas a todos y a todes quiero la verdad es mi primera participación en comisiones de las 6 que integro hoy esta es la primera comisión de la cual me toca participar y por eso es que quiero aprovechar justamente este espacio para poder saludar al presidente de la cámara al diputado Sergio Massa y por su intermedio destacar también el compromiso de todos los diputados y diputadas de nuestro país por los que venimos trabajando y garantizando en cierta forma en esta forma virtual el funcionamiento del congreso y específicamente de las comisiones del congreso agradecer por supuesto también la participación hoy del ministro Matías Culfas quien se suma a una extensa lista de funcionarios de ministros del gabinete nacional que vienen participando hasta el día de hoy ¿se escucha bien? Alejandra por favor hablale más cerca al micrófono bien ¿allí se escucha mejor? ¿puedo continuar presidente? bien decía agradecer también por supuesto la participación del ministro Matías Culfas quien se suma hoy a una dinámica de la que ya han participado otros ministros del gabinete recién lo destacaba el presidente Sergio Massa es el décimo segundo ministro que participa de estas reuniones y que bueno encuentra el congreso de la nación por supuesto trabajando de manera activa en el marco de esta pandemia sabemos que la situación excepcional de pandemia que hoy vive el mundo y que lamentablemente también hoy nos toca vivir en la Argentina nos ha impuesto como legisladores una nueva dinámica de trabajo y creo que en ese sentido tanto el presidente como los diputados y las diputadas como todo el equipo técnico de esta cámara como así también en lo personal digo nuestro presidente el presidente de nuestro bloque Máximo Kirchner la diputada Cristina Álvarez Rodríguez y la diputada Cecilia Moró son quienes también están poniendo el cuerpo y bueno y por supuesto garantizando el funcionamiento del congreso y estando por supuesto a la altura de las circunstancias pero digo también hay que mencionar que esto se está haciendo en forma mancomunada que se está todo el arco político está trabajando de forma mancomunada para poder sobre todo aportar soluciones a través de estas nuevas herramientas hace un ratito estábamos en comunicación todos los diputados y diputadas de la provincia de Santa Fe con nuestro gobernador Omar Perotti y funcionarios principalmente del área de salud también estamos en contacto con nuestros presidentes comunales intendentes organizaciones barriales de territorio que son también quienes están sumando cada uno desde su lugar para justamente estar unidos y hacer frente a esta pandemia todos juntos específicamente gracias por esta intervención específicamente señor ministro y a riesgo de que usted seguramente ya haya expuesto algunas de estas cuestiones en un informe muy detallado y muy preciso que dio quería hacer hincapié en dos cuestiones que tienen que ver con las pymes esta pandemia nos está haciendo quedar con una economía lesionada y en ese sentido hoy preguntarle específicamente acerca de las pymes por supuesto usted ya se ha explayado bastante pero digo saber cuáles fueron las herramientas que se pusieron en marcha para poder respaldar a las pymes en la modalidad de teletrabajo y especialmente para impulsar el comercio electrónico y por otro lado muchas ustedes ya la ha detallado pero saber cuáles fueron las soluciones que se plantearon en términos comerciales fiscales en términos financieros para las pymes reitero teniendo en cuenta que usted ya ha sido muy específico en estas cuestiones y que seguramente ya se han planteado agradecerle al presidente de la comisión Sergio Casas y bueno y gracias al ministro por supuesto también bueno muchas gracias Alejandra y tiene la palabra el diputado Ricardo Burjai gracias gracias presidente muchas gracias quiero agradecerle a usted al presidente de la cámara obviamente al ministro Pulfas por la presencia y a nuestro coordinador al diputado Frigerio que nos permitió estar a todos acá la verdad que desde anoche estamos trabajando con el decreto 376 que amplía el 332 que hoy está anunciando el ministro Pulfas la verdad yo le quiero agradecer mucho la sinceridad que ha tenido usted en algunos aspectos en algunas cosas que salieron más o menos en otras que hay que mejorar y créame que el espíritu que nos motiva a todos los que estamos acá es tratar de aportar nuestra visión de lo que pasa en el sector que por ahí no llega a los funcionarios algunas cosas que funcionan bien y otras que creo que habría que tratar de mejorar me parece que ha sido buena ministro la decisión de modificar la estructura de lo que es la ATP la asistencia a los trabajadores creo que es mucho más transparente es mucho más previsible y quita esa segmentación que había entonces a mí también decir que a primera a primera vista me parece que es una buena decisión respecto a esto le quiero plantear dos o tres cosas primero algunas preguntas ¿cuántas pymes estima usted que están paralizadas producto de esta pandemia? si usted tiene ese número ¿cuál es el monto de recursos que está asignando a este esquema o a este programa de estructura? ¿cuántas pymes cree usted que valen a alcanzar a calificar dentro de ese comité? ¿y cuántos trabajadores dentro de estas pymes? y la misma pregunta respecto a los monotributistas y a ¿cuál es el monto que le asigna a los monotributistas y a y a los autónomos? en la misma línea perdóneme vuela el tiempo usted hizo referencia a los créditos permítame una digresión en lo que se anuncia como 850 mil millones yo tengo incluido 350 mil millones de créditos que aún no han llegado como muy bien dijo usted y permítame decirle que no lo contaría como aporte simplemente creo que es bueno que haya crédito pero no como aporte dentro del producto bruto y hay 100 mil millones adicionales que de obra pública que aún no se ha licitado y no ha llegado pero creo que bueno de la misma manera le quiero plantear en esta línea ministro ¿cuántas pymes cree usted que van a calificar sobre ese universo de 420 mil? ADEVA ha dicho que por ahora hay solamente 20 mil estimamos que con la banca oficial habrá algunas 10 mil más o sea que habrá unas 30 mil ¿cuántas cree usted? y la última es ministro dos o tres observaciones nosotros tenemos una masa salarial en el sector privado como bien decía usted 6 millones 300 mil trabajadores y una masa salarial de alrededor de 480 mil millones el esfuerzo que estamos haciendo y que yo entiendo que hace su ministerio y que está haciendo el gobierno es sustancial pero nosotros venimos de un marzo semi paralizado un abril absolutamente paralizado ya termino presidente tengo 3 minutos 7 segundos y me da para conceptualmente terminar esto tenemos un abril absolutamente paralizado y marzo seguramente con problemas hasta acá lo que vemos es un mes de salario y vemos que las pymes van a estar mucho más afectadas ¿no? pero ahorita entonces preguntarle ¿cuánto va a ser el monto que se le va a asignar a todo esto a vida cuenta de los casi 480 mil millones? solamente dos cositas más no hemos visto esfuerzo ni flexibilización en el aspecto impositivo la moratoria que usted habla y hace referencia lo que hace es postergar el vencimiento de la presentación no así de los conceptos que están incluidos hay que seguir pagando los anticipos de ganancias sigue venciendo IVA yo entiendo todas las cuestiones pero creo que esto lo tenemos que mirar una sugerencia y una última creo que sería bueno que todo lo que es ATP se pueda informar para que tenga transparencia y por último ministro creo que como incentivo y termino presidente no le falto más al tiempo es importante que nuestras pymes ante un mercado interno caído creo que es importante que nuestras pymes tengan la agilidad en los reintegros de exportaciones así que le agradezco mucho y discúlpenme el tiempo que me pasé por favor vamos a tratar de ir respetando los tiempos tiene la palabra ahora el diputado Luis Di Giacomo ¿no está Di Giacomo? ¿ahí me escucha? ¿ahí me escucha? sí, sí, sí ahí lo escucho bien señor presidente bueno buenas tardes a todas a todos el agradecimiento como siempre al presidente de la cámara que está posibilitando esta actividad nuestra al presidente de la comisión y por supuesto a las autoridades del ejecutivo pues se están prestando a concurrir y a escucharlos y dar las respuestas a las cuestiones que planteamos durante todo este fin de semana en función justamente de las preguntas tuve una serie de reuniones virtuales también yo soy de la provincia de Río Negro donde las distancias son muy importantes pero reuniones que abarcaron cámaras de comercio a la federación de entidades económicas rionegrinas al sector de la hotelería del turismo y al sector también de la pequeña y mediana producción que en definitiva también son pymes que están algunas ligadas inclusive a la exportación pero en líneas generales en nuestra provincia es un sector absolutamente dinámico lo que estábamos viendo y el reclamo desesperado de prácticamente todos ellos tenían que ver con esto que acá está de alguna manera resaltándose y reconocido también por el propio ministro que es que así como las estrategias sanitarias han sido hasta ahora exitosas y las apoyamos fuertemente y firmemente así como el presidente dijo que había que comenzar por los de abajo y se trabajó profundamente por aquellos sectores más vulnerables con distintas formas de asistencia tanto sea en dinero como en especies justamente el sector medio este sector al cual nosotros nos ocupamos en esta comisión de pymes sector mayoritario y dinamizador de la economía que tiene que ver con esa clase media argentina porque incluye incluso a los artesanos a los profesionales a los prestadores de servicio es el que está más desesperado porque no llegó la política que fue diseñada es decir la idea estuvo las estrategias se dieron pero lamentablemente una vez más el sector bancario en la Argentina incluso debo decirlo y en nuestra región esto es un dato concreto la realidad la banca cooperativa estuvo ausente y está ausente ha demostrado que antes que cooperativistas son bancos y todos los bancos han abandonado a este sector le están dando plata únicamente a quienes en todo caso tienen la garantía de poder devolverla que son los que menos la necesitan que son los sectores más fuertes o más concentrados entonces bienvenido lo que anoche tuvimos como noticia de toda esta modificación que se está haciendo que esperamos que se pueda llevar adelante por iniciativa entonces sí por el propio gobierno y directamente a través de fondos que se liberen en muchos casos sin pasar por el sistema bancario creemos nosotros que de todas maneras hay una serie de cuestiones pendientes y es muy importante en esto no defraudar las expectativas de la gente porque el que sabe que está mal sabe que está mal pero si se le compromete algo y después no se cumple o no logra llegar por la dificultad que sean realmente la frustración es muy grande y vemos que inclusive esto nos puede hacer peligrar las medidas que se han estado tomando con respecto al aislamiento obligatorio con el de los distintos comercios y esto lamentablemente hay que decirlo creo yo que se puede llegar a empezar a incumplir en la medida que la desesperación de quienes necesiten tener algún pequeño ingreso dejen de cumplir con el ordenamiento sanitario que estamos indicando entonces para ir directamente y ser breve con lo que son las preguntas porque creo que hay conceptos que se están repitiendo en primer lugar queríamos hacer votos para que esto que ahora se ha modificado y que era el reclamo que teníamos era directamente ver cómo asistía directamente el Estado a todo este sector ver que ahora hacer votos para que esto se cumpla en segunda instancia si se está comenzando a evaluar por ahí no es propio de este ministerio resolverlo pero una salida a esta cuarentena una reactivación que sea ordenada que sea progresiva que respete la diversidad y el conglomerado enorme de las pymes y mientras tanto avanzar también con medidas que puedan significar distintas formas de comercialización a las cuales se les pueda hacer acceder a estas a estas a estas empresas en el sentido creemos que es muy importante el papel que se pueda desarrollar desde el mismo Estado inclusive favoreciendo las plataformas de comercialización virtual para que el pequeño empresario para el pequeño comerciante para el prestador de un servicio no tenga que caer en las clásicas plataformas nacionales e internacionales cuyas comisiones son verdaderamente muy importantes y en este caso creemos nosotros que hay que obviarla y por otra parte si queríamos también dejar señalado también queríamos dejar señalado la posibilidad que algún tipo de los aportes que se están haciendo por parte de estas patronales por ejemplo los aportes sindicales puedan empezar a ser considerados en la posibilidad de que también entren dentro de aquello que pueda hacerse una moratoria o no cobrarse en estos momentos Muy bien muchas gracias diputado tiene la palabra la diputada Griselda Landry Sini la diputada Landry Sini la diputada Landry Sini diputada Landry Sini por favor bueno diputada Landry Sini hola diputada Landry Sini diputada Manuel ¿me escucha? diputada Presidente pero mientras la encuentran siga con el listado ¿qué le parece? perfecto disculpen tiene la diputada la diputada Jimena La Torre una palabra ¿me escuchan? y la escuchamos diputada bueno buenas tardes buenas tardes muchas gracias muchas gracias a todos gracias a los miembros del Poder Ejecutivo al Ministro a la Presidencia de Cámara y a la Presidencia de Comisión voy a adherir al estado de situación descrito por el Vicepresidente de la Comisión Ligerio para ser breve en la exposición y aprovechar los minutos que nos tocan a cada uno y pasar directamente a las preguntas en cuanto a la planificación en este escenario que comparto en cuanto a la descripción y el diagnóstico y siendo transversal a las distintas actividades productivas industriales y comerciales la crisis que estamos atravesando como producto también de las medidas tomadas para mitigar y dar solución a la crisis sanitaria como es el caso por ejemplo de las pymes destinadas a la actividad turística las pymes prestadoras de servicio al sector petrolero las autopartistas también solo por nombrar algunas de las que mayor incidencia tienen en cuanto a el empleo la mano de obra que utilizan en nuestro país la pregunta es cuál va a ser la priorización o la planificación estratégica que se adopte para reabrir la economía en un escenario de pospandemia y reactivar progresivamente todas ellas si se va a hacer en función de un criterio de segmentación atendiendo a la afectación de cada una de estas en particular y las características del sector o si por el contrario va a haber una planificación general que contemple todos los sectores con criterios uniformes en cuanto al empleo la pregunta es sobre en qué y en cómo y cómo se está trabajando desde el ministerio en forma coordinada con los demás actores vinculados con competencias y autoridad de aplicación en la materia para lograr reducir tiempos para transparentar los criterios de selección de los programas y en síntesis para hacer aplicables todas estas medidas que se han tomado pero que en algunos casos en la práctica aún no han llegado a concretarse y en particular si se llegarán a otorgar estos beneficios de las últimas medidas adoptadas para cubrir la asistencia de sueldos en los salarios del mes de abril la otra pregunta es respecto al nuevo decreto al 376 y teniendo en cuenta los datos oficiales del CIPA y lo dispuesto por el artículo cuarto de este 376 que el salario complementario alcanza el 50% y tomando como promedio del mismo un salario medio los fondos alcanzarían para cubrir solo un 40% de la masa salarial de las empresas inactivas la pregunta es cómo se prevé asistir a las empresas para afrontar el pago del restante 60% de los trabajadores y accediendo o entendiendo que se iría a un esquema de financiamiento mixto cómo se prevé entonces actualizar el sistema de los créditos ya que muchas pymes en este escenario y con la normativa anterior no han resultado sujeto de crédito y la queda que utiliza la negociación de cheques para financiarse en este escenario donde en abril el 75% de los cheques han sido rechazados tampoco pueden tener este recurso ¿no? Cuando la asistencia crediticia también y en línea con la pregunta anterior la pregunta es cómo se van a precondizar el sistema de créditos para pymes me había dado cuenta de que se ha reconocido intícitamente con estas nuevas medidas que las medidas tomadas con anterioridad no tuvieron el alcance esperado en particular en cuanto a las empresas del primer anillo de las autopartistas bien sus titulares son argentinos y tienen muchos años en el rubro las estructuras societarias prevén la participación de capitales extranjeros ya que ha sido política de las empresas terminales exigir esta condición para dar órdenes de trabajo y esto lleva a que no se encuentren dentro de las condiciones establecidas para las pymes la pregunta es si hay posibilidades de incluirlas ya que también están asustadas por la crisis positiva el artículo 3 del decreto 376 que modifica el 6 del decreto anterior nos habla para que se pueda acceder a uno de los siguientes beneficios ya termino número 2 incisos la postergación de los vencimientos para el pago de contribuciones patronales y el inciso de la reducción de hasta el 95% de estas contribuciones para el mes de abril la pregunta o en realidad la aclaración es sobre si este beneficio es incluyente y en el caso de que así si la opción del inciso B se entiende como suficiente a pesar de que se concribe el plazo solo al mes de abril cuando la paralización muchas veces anteriormente se extiende mucho más en el tiempo indefinidamente en algunos casos muchas gracias muchas gracias tiene la palabra el diputado Eduardo Fernández que tal buenas tardes ministro secretario de industria Ariel Chale secretario PYME Guillermo Merediz muchas gracias como decía el presidente de la comisión esta es una comisión que está siendo vista por una cantidad muy grande de actores socioeconómicos porque es la otra consecuencia que trajo la pandemia la sanitaria y la económica y este es el lugar central así que valoro mucho lo realizado por el ministerio ministro te ha demostrado agilidad también para ir cambiando medidas que nadie sabía cuánto iba a durar el aislamiento y cómo iba a afectar esta crisis que me parece que los diputados sabemos que es de carácter mundial y no solamente argentino las pequeñas y medianas empresas como usted sabrá yo vengo del seno de las pequeñas y medianas empresas venimos de cuatro años de destrucción del aparato productivo es por eso que nos encontró hasta ante el sistema financiero expulsadas en gran mayoría por eso yo le voy a transmitir primero el agradecimiento porque el decreto 376 contempla y simplifica muchas de las dudas que había por ejemplo con el repro también la duración le da al empresario alguna seguridad de que la asistencia del estado y el compromiso de mantener la producción y el trabajo excede a un tiempo de un mes sino que contempla los beneficios hasta el mes de octubre quiero transmitirle cuál es la inquietud que hay el sistema financiero evidentemente no ha cumplido con la pequeña y mediana empresa hoy montón de centros comerciales centros industriales me han transmitido la inquietud y empresarios que no solamente los cheques de vuelta que no fueron cubiertos hoy están siendo usados si bien no los registra como cheque rechazado para el cierre de las cuentas o el cobro de las comisiones lo están tomando en cuenta para la calificación de las pymes cuando se ha cortado la cadena de trabajo ministro es por eso que hay que insistir con el sistema financiero en que se asocie a esto también las empresas pymes venían refinanciando hay que acordarse que el gobierno anterior no estuvo con tasas de hasta el 110% este gobierno ha hecho un enorme esfuerzo en medio de una crisis mundial para bajar las tasas pero las empresas quedaron endeudadas fueron refinanciando y hoy queremos ver si hay posibilidad me transmiten muchos empresarios de refinanciar esas deudas con plazo de espera y tasas adecuadas los cheques rechazados también refinanciarlos en alguna forma decirle ministro a modo de inquietud que usted relataba las medidas con respecto al no corte de la energía pero muchas de las industrias tienen potencia pedida instalada y esta es cobrada se use o no se use si se va a pensar accionar al respecto también decir que está previendo muchas de las medidas y está bien que sea así sea porque el estado tiene que tratar de que sea en el marco legal muchas de las pymes fueron expulsadas del sistema financiero es decir que hay que arbitrar también instituciones para que puedan acceder todos lo último presidente transmitirle una inquietud que me ha me han trasladado sectores cooperativos de no estar incluido en alguna de estas medidas de el decreto 376 así que con mi felicitación y esperando que tome todas estas inquietudes para seguir avanzando en el sentido que todos queremos muchas gracias diputado tiene la palabra dada Alma Zapata muchas gracias presidente hola buenas tardes a todos buenas tardes ministro y su equipo muchísimas gracias por estar en la comisión la verdad que lo valoramos profundamente además valoramos profundamente el esfuerzo que están haciendo para atender las necesidades y las opiniones de todos no no es muy sencillo en el marco que estamos viviendo atender absolutamente las necesidades y también las opiniones los actores ni empresas ni trabajadores ni el gobierno en todos sus niveles somos responsables de la situación ni de la pandemia y mucho menos del tremendo impacto que está generando en el sistema económico estas son cosas que vienen tremendas y que las tenemos que sobrellevar pero como estoy convencida que como todos somos responsables de la búsqueda de soluciones al enorme problema que se nos presenta es momento de estar todos en el mismo equipo en el mismo barco porque la complejidad de la situación no permite otra cosa que jugar en equipo usted sabe ministro Pulfas y si no lo sabe a través de sus colaboradores yo tengo un respeto personal mi provincia Neuquén tiene un gran respeto por usted como ministro y en su accionar lo único que quisiera agregar porque yo ya pasé las preguntas así que no las no las voy a hacer porque ya están en sus manos me gustaría agregar en mi opinión que la abrupta y sorpresiva caída del nivel de actividad está generando consecuencias negativas indirectas a las que debemos prestar muchísima atención en esa línea es en la que estructuramos las preguntas que le envié y como le dije al presidente de la comisión no las voy a realizar porque nosotros teníamos la oportunidad de enviar las preguntas así no las hacíamos muchísimas gracias Sergio por tu diferencia a Gabriel D'Alessandro que se ocupó muchísimo a todo el equipo y todo el éxito ministro que el éxito suyo y de su equipo y del presidente es el éxito del país muchas gracias muchas gracias diputada Alma tiene la palabra la diputada Rosana Reyes señor presidente gracias a a las autoridades de de la cámara las autoridades del poder ejecutivo por esta posibilidad de tener acceso a información y circulación de la información que es tan importante para nosotros y para los ciudadanos que nos están viendo siempre se valora esto bueno mis preguntas son muy concretas y tienen que ver con en particular en el contexto de la crisis internacional que estamos atravesando muchos de los precios de los commodities han bajado y como representante de la región patagónica quiero hacer llegar la preocupación por la situación de los productores ovícolas y pesqueros y en ese sentido podemos señalar que la lana en todas sus variantes ha tenido una baja de tener un precio promedio de 8 dólares a 10 dólares en el 2018 a 3,5 dólares el kilo en la actualidad con lo cual nuestra pregunta apunta a saber si se está previendo algún sistema diferencial en cuanto a los derechos de exportación tanto en cuanto a estas actividades que generan tantas fuentes de trabajo en la región patagónica como así también en lo que tiene que ver con los hidrocarburos además otra pregunta que me interesa en particular es saber cómo se está previendo y si se está organizando algún sistema de reconversión o de reorganización de las actividades productivas de las pymes y esto tiene que ver en particular con que hay algunos sectores que no están alcanzados por los beneficios de la normativa que se ha dictado hasta ahora yo voy a citar un caso con el que vengo trabajando que son los transportistas escolares quienes seguramente serán uno de los últimos que van a iniciar la actividad porque de reiniciarse las clases ellos ya han tenido una pérdida muy importante en el tiempo de trabajo y esto lleva a pensar que son titulares de unidades que a veces no pueden calificar para un ingreso de emergencia precisamente por ser titulares de unidades o por tener un capital pero gente de trabajo que como otras actividades tienen que pensar en cómo reorganizarse o darle otro destino en este caso nosotros pensamos que se pueden dar destinos de cumplir a medida de estas actividades pueden cumplir otras funciones y finalmente otra de las preguntas que me interesa plantear es cuáles son las actividades que cada provincia ha dispuesto en el marco de la reactivación para la normalización de las actividades y bajo qué modalidad y si existen un detalle o si han hecho base en cuanto a las actividades de las pymes que pueden desarrollarse con plataformas digitales y en qué condiciones y fundamentalmente si se han pensado en incentivos para que las pymes se puedan desarrollar o puedan funcionar de manera online muchas gracias quiero comentarles a todos que todas las preguntas han sido remitidas nos acaba de comunicar el secretario Gabriel D'Alessandro el ministro adelante Leonardo gracias presidente gracias ministro por reunirse con nosotros y nosotras para poder contarnos todo el trabajo que viene desarrollando la verdad es que quería hacer algunas breves consideraciones previo a las preguntas porque siento que todos y todas hablamos de la pandemia y la crisis generada por el COVID pero que nos falta un poquito más de contexto nosotros asumimos el gobierno de este país el 10 de diciembre del año pasado inmersos en una crisis enorme sin precedentes en la Argentina una crisis que tenía bueno números muy claros y que es por todos conocidos 35,5% de nuestra población sumergía en la pobreza la desocupación llegando a dos dígitos la capacidad ociosa de la industria superaba el 40% caían las ventas mes a mes era la noticia de todos los grandes medios de comunicación como caían las ventas en supermercados en shoppings en todos los comercios en general hasta la venta de leche cayó en este país y ese país es el que nosotros asumimos el 10 de diciembre cuando nos disponíamos a empezar a construir herramientas para reactivar el entramado productivo para poner de pie esta Argentina de hecho a los pocos días sancionamos en este congreso la ley de solidaridad social y reactivación productiva que tenía un anuncio de una moratoria la más importante de la historia que se anunció para las pymes en la Argentina nos agarra esta pandemia la verdad que quiero decirle ministro que ha sido muy claro con el planteo que me siento orgulloso de ser parte de un gobierno que en el medio de esta situación construye rápidamente una serie de herramientas que pueden ser más efectivas o menos efectivas pero que tienen el espíritu de lo que nosotros le dijimos a la gente durante todo el año pasado que era que íbamos a ayudar a todos los argentinos empezando por los últimos para llegar al resto y así usted lo aclaró arrancamos con la asignación universal por hijo por los destinatarios de programas sociales jubilados, jubiladas después avanzamos con la IFE y los monotributistas de las escalas más bajas y ahora estamos anunciando medidas para las pymes y para el entramado productivo quiero destacar que he tratado de buscar medidas parecidas en el resto del mundo y no he encontrado no he encontrado un paquete de medidas que tenga la densidad y la cantidad de recursos destinados a proteger el entramado productivo como este y en ese contexto es en el que estamos así que felicitarlos por el trabajo estamos para colaborar y avanzar concretamente con las preguntas antes de que se me vaya el tiempo y mi presidente de comisión me diga que tengo que dejar la palabra algunas cuestiones usted las mencionó al pasar pero me gustaría saber cuáles son los incentivos concretos que están otorgando o qué políticas se están llevando adelante en esto que usted decía de alimentar la producción de insumos médicos claves para enfrentar el COVID sabemos el problema que hay en el mundo entero con los respiradores usted lo ha mencionado me gustaría tener algún detalle más porque me parece central y estratégico en el marco de aprovechar las ventanas de oportunidad que generan las crisis para seguir profundizando y desarrollando nuestra industria la otra pregunta cuál es el impacto global creo que algo lo dijo de las medidas financieras adoptadas para el alivio total de las pymes cuántas son las erogaciones monetarias destinadas por ejemplo al salario complementario de pymes cuántas empresas concretamente piensa que va a abarcar y cuántos trabajadores también me parece que está bueno ponerlo en números también pero preguntarle también lo ha planteado un diputado de mi bloque si están pensando alguna medida con respecto a las cooperativas sé que hay muchas diferencias pero ahí si cruzamos por facturación hay 400 cooperativas que abarcan 15.000 trabajadores que tienen facturaciones parecidas a las pymes o a las mi pymes entonces para ver si están pensando alguna medida y con las empresas recuperadas también que siempre tienen que remar un montón y en estos contextos me imagino que más y la última pregunta usted lo dijo en realidad esta idea de los créditos con la tasa fija del 24% y el problema y los inconvenientes que tuvimos con los bancos privados para la efectividad de esta medida si se están pensando o articulando políticas quizás con el Banco Central o el Ministerio o el Ministerio de Economía para pensar en lo que se viene porque se ha costado en este momento con todas las garantías del Estado Nacional que los bancos privados avancen y lo han dicho muchas pymes también y sobre todo las más pequeñas con esta medida después para adelante con medidas de reactivación también nos va a seguir costando si pensamos en algún mecanismo que nos permita ir ejercitando otra práctica para que los bancos privados también aporten a resolver esta crisis muchas gracias muy bien muchas gracias diputado tiene la palabra la diputada Adriana Fuerte buenas tardes buenas tardes señor ministro gracias por esta oportunidad de invitar a un ministro y de honor a todos los diputados todos tenemos por supuesto inquietudes y problemas que cada una de ellas van cayendo y vamos siendo eco por eso hoy venimos a conocer yo concretamente quisiera preguntarle ¿cuál es la caída real de la recaudación? esa caída ¿qué porcentaje se debe a la reducción de la actividad económica y qué porcentaje amor al pago? quisiera preguntarle si se prevé prorrogar plazos para vencimiento a medida que se va alargando esta cuarentena si se prevé ampliar las actividades con prórroga o reducciones para el pago de continuaciones a la comunidad social le iba a preguntar usted me ha dado una mala noticia con respecto a lo que es la actividad turística y gastronómica yo represento la ciudad de Córdoba y una de las actividades que nos mantiene vivos con trabajo es precisamente la actividad gastronómica y el turismo ¿qué piensa que se puede realizar para poder ejercer este tipo de actividades más allá que sabemos que no se pueden realizar? de todos modos usted habla de que no se le puede cortar el servicio por 180 días pero eso es acumulable o sea que en algún momento hay que pagarlo pero pronto vemos que muchos sectores vulnerables tienen estos beneficios no remunerativos los sectores que producen que nos dan una vida en la Argentina no tienen este tipo de beneficios otra cuestión es que por el decreto 332 que se estableció la prórroga de deducción del pago de contribuciones al servicio de la justicia social y la resolución general 4993 de AFI estableció un dictado de actividad de la institución frente al problema de las situaciones no atendidas surgió el decreto 347 20 habilitando la posibilidad de que un comité en muchas situaciones no atende todo este proceso Adriana discúlpame por favor acercate el micrófono así se te escucha mejor gracias bien todo este proceso y ahora el tiempo de análisis del comité de cada caso particular más los requerimientos para la inscripción se convierte en un proceso lento e incierto para los empresarios que justamente tienen su personal formalizado las economías regionales entre otras actividades habilitadas están teniendo muchas dificultades para comercializar su producción con grandes caídas de facturación nosotros le pedimos si está dentro de sus posibilidades que se establezcan mecanismos más rápidos de acceso al beneficio ampliando el listado de actividades en primer lugar y simplificando la inscripción y justamente permitiendo que los empleadores que tengan sus empleados en régimen puedan pagar los sueldos que este mes se van a ver bastante desfavorecidos muchísimas gracias señor muchas gracias diputada tiene la palabra la diputada la diputada la diputada que está puede hacerlo si hola se me escucha la escuchamos bien bueno agradezco al presidente de la cámara por habernos acompañado que hemos recibido esta reunión al señor Sergio Casas como presidente de la comisión y también al ministro y su equipo por toda la exposición el trabajo de formulación de estos programas de asistencia en la emergencia y quiero referirme básicamente a dos temas puntuales acompañando muchos de los planteos que algunos hicieron de información complementaria pero quiero plantear fundamentalmente la necesidad de las empresas de la fruticultura regional de Río Negro que también está extendida a Neuquén a Mendoza a San Juan de declaración como prórroga de la emergencia que concluye en el mes de mayo y que estaba vigente desde 2019 y también desde el 2018 eso es imprescindible por los problemas que podría reseñar como las devaluaciones en países compradores del exterior de nuestra producción devaluaciones de oferentes de competencia del hemisferio sur como Chile y Sudáfrica que restan la capacidad de competir a nuestras exportaciones y este año que hay una excelente cosecha sobre todo en Pera y también se cumplen los requisitos sanitarios tenemos que enfrentar la pandemia con las dificultades de la revaluación del dólar y las devaluaciones de las otras monedas como señalé México Brasil Rusia y algunas de las compradoras habituales de nuestra producción y también los problemas logísticos derivados de la pandemia a nivel del transporte internacional esto ha significado caída de demanda y también caída de los precios internacionales por lo tanto sería necesario volver a prorrogar la emergencia que tiene que ver justamente con una prórroga en el pago de las deudas por contribuciones patronales y las deudas impositivas que acumularon las empresas muchas de ellas pymes dentro de la cadena de empaque frío y exportación y mercado interno en el mercado interno la actividad como esencial se mantiene pero con todas las dificultades de comercialización y logística que se han señalado este sector tiene mucho empleo y en la medida que no logremos esa prórroga se va debilitando su impacto en la región el impacto positivo y justamente se potencia el impacto negativo de la misma manera requerir el reconocimiento de los reintegros de IVA y los reintegros de exportación que están retrasados en su pago y el segundo tema que quería plantear muy brevemente es la situación de los establecimientos privados de salud que en nuestras provincias patagónicas es necesario consolidar el sistema público con el sistema privado por la escasez de establecimientos y en ese sentido se ha producido con el proceso de la pandemia un desequilibrio financiero en estas instituciones por cuanto han caído las facturaciones rutinarias de estudios de consultorios externos de intervenciones quirúrgicas que fueron dejadas de lado para atender la prioridad de los casos de coronavirus que además tienen costos muy altos por los testeos y por los equipamientos para todo el personal y los protocolos de higiene y seguridad y los salarios necesitan contar más allá de que es actividad esencial que se reconozcan dentro del decreto 376 precisamente porque son instituciones que superan los 100 empleados y tienen desequilibrios financieros a pesar de contarse como actividades esenciales las facturaciones no son normales las liquidaciones de obras sociales van lentas en algunas cuestiones que vienen ya con retraso y además las obras sociales y la medicina prepara no reconoce el costo de test tanto para casos sospechosos que den negativo como para casos sospechosos que dan positivo entonces necesitamos que sobrevivan las clínicas sanatorios junto con los hospitales públicos para que entre todos podamos garantizar los mejores servicios en la asistencia a esta pandemia dejo allí espero alguna respuesta del señor ministro y vuelvo a agradecer la buena voluntad de todos y la participación justamente del equipo gobernamental muchas gracias diputada cierro de oradores el diputado Marcos Leri muchas gracias presidente Sergio Sergio Casas muchísimas gracias a los trabajadores de la comisión a Gonzalo a Gabriel que arduamente desde la semana pasada han estado convocando cada uno de los legisladores diputados y diputadas para poder proponer y transmitir las preguntas y poner en papel y en palabra las inquietudes de cada uno de los legisladores y transmitirla al ministerio de la producción muchísimas gracias ministro secretario de industria secretario PYME por sus palabras y por su arduo trabajo para poner el sistema productivo en una orientación en donde podamos salir adelante de manera inmediata una vez pasada la pandemia y pensar en las urgencias que día a día tienen los trabajadores tanto los monotributistas los trabajadores informales los trabajadores formales y por supuesto las PYME para que cada una de las acciones que se esté pensando se puedan viabilizar dentro del sistema productivo y se lleven adelante las respuestas que se están esperando por supuesto acá aparece Vito perdone uno es celoso cuando uno está hablando las preguntas que uno tenía que son parte de las inquietudes que cada uno de los legisladores ha estado planteando al ministro de distintos puntos de vista más allá del bloque al que pertenece cada uno ha planteado la posibilidad y la necesidad de tener un estado más presente un estado presente que dé desde sus acciones y un programa de gobierno orientado para sostener el empleo y el sistema productivo la certeza y la certidumbre para que los trabajadores y el sector empresario y las PYME puedan tener la posibilidad de ir proyectando hacia donde ir o canalizar sus esfuerzos y poder salir adelante sabemos que hubo una dificultad con la línea de financiamiento del 24% para el pago de salarios de marzo y quería consultarle qué es lo que está haciendo el ministerio para poder resolver esta situación ya usted ha esgrimido principalmente que se han tomado 35 mil millones y se van a pagar 35 mil millones de pesos en crédito que están a disposición y que se llegó a una velocidad que no es la esperada pero en este caso quisiera conocer cómo fue la inquietud y el caso a caso que ustedes tuvieron que intervenir para poder tomar las acciones necesarias y buscar la solución también si considera que el banco central tiene que tomar alguna nueva decisión para poder ayudar tanto el ministerio y también a cada una de las PYME para poder obtener este beneficio reconozco que en el decreto 376 que modifica y amplía el decreto 332 se va en un horizonte mucho más grande de inversión por parte del Estado Nacional para dar las respuestas y ese 3% del producto bruto interno que son cerca de 850 mil millones de pesos volcados para poder sostener el sistema productivo y apostar que además de la salud también se tiene en cuenta que la economía tiene que seguir funcionando para poner a la Argentina de PYME en Argentina unida son acciones que su ministerio junto con todo el equipo de gobierno del Poder Ejecutivo Nacional está llevando a cabo para poder salir adelante y por último si podría discriminar la inversión que ha hecho el ministerio de la producción provincia por provincia y después de esta videoconferencia nos podría acercar a través de los secretarios de la comisión y el vínculo a través del presidente de la comisión Sergio Casas para que cada provincia tenga la inversión directa del ministerio de la producción como ya la tenemos la inversión directa que está haciendo el ANSES y el PAMI en cada una de nuestras provincias trabajando de manera coordinada para poder salir adelante Muchísimas gracias a seguir trabajando en conjunto y no hay que agradecer y estar a disposición con un espíritu colaborativo para poner la Argentina aquí Muchas gracias diputado Bueno ministro Matías tiene el uso de la palabra tómese el tiempo que haga falta Bueno muchas gracias muchas gracias por los comentarios las preguntas creo que sin duda enriquecen el debate y son una contribución para este momento tan difícil voy a empezar de 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 atrás para adelante empiezo por las últimas fui tomando nota tengo algunas cuestiones más pido disculpas si alguna pregunta se me escapa a veces no se escuchaba bien también alguna la van a responder Ariel o Guillermo y si algo queda pendiente obviamente después hacemos una segunda ronda o lo resolvemos en otro momento por escrito no hay ningún problema le digo que tenemos la total voluntad de colaborar y pensamos que este diálogo es muy importante y muy fructífero entonces empiezo empiezo por el por el final por lo que planteaba recién el diputado Clery a ver esto apareció varias veces en varias preguntas nosotros digamos generamos un marco normativo que estableció incentivos claros para que el crédito se expanda y además le ofrecimos instancias para simplificar la operatoria y también con esto respondo un poco una pregunta después reviso de quién fue de si estaba bien contemplar los créditos dentro del paquete de ayuda y por qué digo que creo que sí está bien contemplarlo básicamente porque son créditos que son el resultado el resultado de una regulación del banco central el banco central en el mes de marzo lo que hizo fue modificar el esquema de encajes pero liberando liquidez exclusivamente para aplicar a créditos al sector productivo PYME a esa tasa del 1% es decir no son créditos que se otorgaron por política crediticia de los bancos ni por una cuestión de política comercial sino que surgieron de la regulación específicamente y además se adicionó que generamos a partir del Fogar un marco de garantías que permitió que muchas empresas pequeñas y medianas que quedan están ausentes del mecanismo crediticio yo les puedo asegurar a todos ustedes que hay un montón de empresas que a lo mejor por primera vez en su vida recibieron un crédito son todas las que queríamos no ustedes cuando estamos conformes con el resultado todavía no pero digo los avances han sido importantes yo vuelvo a decir el Banco Central recién está revisando incluso los informes del día de hoy porque hay información que es diaria los invito a que revisen el informe monetario diario que publica el Banco Central donde se ve un crecimiento muy importante donde vemos que hay 75 mil millones de pesos de créditos otorgados sobre 150 mil millones de créditos ya acordados en buena medida con garantías otorgadas por el Fogar en otras por otras instancias de garantía o muchas operaciones que están ejecutándose ¿con qué no estamos conformes con la velocidad? pensamos que los bancos se tomaron mucho más tiempo del que tendrían que haberse tomado antes de arrancar pensamos que hubo una reticencia y finalmente entre el accionar de este el Banco Central nuestro propio accionar y la propia presión de las pymes y empresarias esto es una velocidad pensamos que está funcionando para la y también para los créditos amontributivos un sistema que vea más agilidad un funcionamiento lo que vamos a hacer es desde el comité digamos hacer asesoramiento técnico del decreto 332 con los datos que tiene la FIP va a generar de contributistas elegibles ¿sí? quiere decir son los sectores que tenemos claramente identificados que están afectados por la pandemia y vamos a todos los sobre todo que ese sea el listado de los autobutistas que reciba específicamente esta ayuda este crédito y con la son mecanismos que vamos dando justamente para fortalecer la penetración de este crédito en eso vemos que vamos generando a partir de una mayor decisión del Banco Central y el trabajo concomunado un mayor direccionamiento del crédito respecto a la pregunta de si podemos identificar por provincia todos estos paquetes de ayuda pero vamos a intentar hacerlo yo creo que dependemos de varios listados de bases de datos para cruzar pero me parece que es un ejercicio que vale la pena realizarlo va a llevar un tiempo pero lo vamos a hacer parece que es una propuesta muy constructiva respecto a la pregunta de la diputada Landry Cini una aclaración las clínicas ya están incorporadas en el decreto 332 hago una aclaración el 332 tuvo dos modificaciones una que fue a los pocos días y otra que fue la del día de ayer que se publicó en el día de hoy básicamente porque el espíritu del 332 justamente es apoyar a las actividades que están sufriendo la pandemia la reacción natural es decir bueno si una actividad siguió funcionando no es una actividad afectada pero esto no es así y doy poder un montón de ejemplos uno dice estaciones de expendio de combustible ¿están funcionando? sí y tienen que funcionar porque es necesario que los vehículos que circulan por la calle tengan donde cargar combustible por la calle las rutas etcétera ahora ¿venden lo mismo? no claramente no hay acciones que están vendiendo un 10 un 20% en total respecto a las ventas de febrero de comienzo de marzo así que efectivamente algo parecido pasa con las clínicas efectivamente muchas clínicas que están con caídas muy significativas y con todos los problemas que usted diputada enumeró correctamente así que están comprendidas en el ATP y van a recibir seguramente las que efectivamente se muestra que están afectadas los beneficios que están planteados en el ATP la diputada Adriana Ruete la verdad que la escuché muy poco así que solamente voy a responder una pregunta que pude escuchar al final que hacía referencia al análisis del comité como ustedes saben el 372 generó un comité de apoyo justamente como está centrada en la figura del jefe de gabinete en la aprobación del paquete de incentivos bueno pareció razonable que hubiera un comité que le diera la coyuntura técnica para esas determinaciones ese comité que usted diputada planteaba la preocupación que parece una preocupación razonable de si va a ser lento burocrático que tiene que aprobar empresa por empresa le doy la tranquilidad que esto no va a ser así lo que estamos fijando en el comité son criterios generales la FIP tiene una información específica y detallada donde sabe empresa por empresa de cada sector cómo ha sido la evolución de las ventas cuánto se ha visto afectado por la cuarentena de manera tal que en el comité definimos criterios generales definimos qué es una caída sustancial de los ingresos definimos justamente dónde están los ejes centrales a nivel sectorial y en base a eso con esos parámetros que el comité le fija la FIP en sus sistemas determina con mucha rapidez cuál es el listado de empresas que son beneficiadas que les corresponde y de hecho hoy tomamos algunas definiciones generales que seguramente daremos a comunicación en el día de mañana esperando poder ya estar enviando a las empresas una notificación favorable e iniciar el trámite para liquidar los horarios de esas empresas en las condiciones que establece el decreto publicado en el día de hoy basado en el 332 así que este es un tema que quisiera llevar tranquilidad vamos a generar un mecanismo muy ágil automático perdí ciertos parámetros las que califican adentro las que no califican veremos obviamente algunas quedan excluidas otras tendrán alguna instancia de análisis posterior respecto a los comentarios del diputado Leo Grosso primero le agradezco mucho sus palabras también el contexto me parece de un muy buen contexto general porque somos un equipo que está hace cuatro meses gestionando parece mucho más a veces parece que nos reclaman como si fuera hace cuatro años cuatro décadas porque han sido cuatro meses realmente muy intensos efectivamente como usted mencionaba diputado nos tocó iniciar con un proceso muy complejo con una situación fiscal dedicada con una situación externa dedicada con una deuda que inicia un proceso de inicio un proceso de renegociación con los acreedores con el sector productivo prácticamente dos años en recesión y bueno una inflación que había superado el 55% el año pasado en este escenario bueno tomamos determinadas medidas fue fundamental un punto de inflexión la ley que usted mencionó de solidaridad social y reactivación productiva que generó herramientas muy importantes para afrontar la crisis la verdad que bueno hubo una etapa que fue fin de diciembre en febrero con algunos resultados positivos muy parciales pero una inflación que bajó fuertemente llegó al 2,3 en enero 2% en febrero tres meses consecutivos de recuperación intermensual de la industria diciembre en enero febrero bueno todo eso ya quedó en el pasado son resultados obviamente provisorios que no daban para hacer un análisis simplemente fueron primeros pasos que pensamos fueron positivos todo esto cambió drásticamente hoy la situación es completamente distinta la expansión mundial del COVID-19 obligó como ustedes bien conocen hemos charlado en exceso la necesidad de generar medidas protectivas y bueno hoy estamos en una situación totalmente distinta que es ver cómo evitamos quiebras masivas pérdidas masivas implementando esto que insisto creo que es el programa de protección del empleo y la producción más importante de las últimas décadas tendrá que revisar si hubo alguna vez un programa de semejante nivel de desembolso de recursos y bueno creo que por la necesidad simplemente estoy describiendo una realidad inédita esto a la Argentina nunca le pasó le pasaron otras cosas probablemente más graves en algunos aspectos pero esto es totalmente inédito y bueno nos obliga a pensar herramientas que estén a la altura hay una segunda pregunta del diputado Grosso que tiene que ver con las políticas respecto a los insumos médicos estamos trabajando realmente con una intensidad muy fuerte hoy le voy a pedir esta pregunta que la responda con más detalle al secretario de industria Ariel Shale porque la verdad que está trabajando cotidianamente ya se ha vuelto un experto en respiradores en insumos médicos así que le cedo la palabra y aprovecho para salir un segundo y ya estoy con ustedes de vuelta muchísimas gracias a todos permítanme en primer lugar hacer una una reflexión y una manifestación de carácter personal de la enorme emoción de poder estar participando de esta comisión pertenezco a una generación que ha luchado por el retorno a la democracia y es mi primera experiencia en esta en esta interrelación así que poder informar y dar cuenta de la acción que estamos llevando adelante desde el Ministerio de Desarrollo Productivo en esta situación tan extraordinaria y sin precedentes me remite a una situación de muchísima emoción personal al tiempo porque me parece que rescata una práctica de articulación absolutamente necesaria porque como hombres de militancia somos hombres de esperanza y sabemos que esta situación va a pasar y cuando pase vamos a recuperar la normalidad de nuestra agenda de una agenda volcada al objetivo del desarrollo industrial de la Argentina y por tanto la articulación entre este ministerio y la comisión PYME de diputados tienen una importancia vital porque la consolidación de un sendero de desarrollo industrial implica la vigencia de instituciones fuertes y nada más fuerte que la institución ni la vigencia de leyes y ojalá de este trabajo surjan los instrumentos que necesitamos para consolidar de una vez y para siempre el necesario desarrollo industrial de la Argentina respecto de la inquietud del diputado Leonardo Grosso decirles que hemos desde el inicio de la manifestación de esta pandemia desde la Secretaría de Industria hemos realizado investigaciones ya desde la primera semana de enero para evaluar los primeros impactos que tenía para el entramado productivo nacional el despliegue de este virus en la economía china una economía que además es de nuestros principales socios comerciales y una de las principales plataformas de provisión de insumos para nuestra industria así que estábamos muy atentos a ver cuál era y cuál podían ser los impactos de la eventual situación de no poder contar con esos insumos y ver y evaluar estrategias alternativas de provisión para que esto no impacte en el normal desenvolvimiento de nuestra industria nacional desde ese primer informe que tiene fecha de la primera semana de enero tuvimos bueno finalmente atentos al despliegue y a la llegada de la pandemia a nuestro país intentando desplegar políticas de fortalecimiento a nuestro entramado industrial vinculado a la cadena de valor de insumos y de equipamiento sanitario tomando primero el criterio en función de los los determinantes de la organización mundial de la salud poniendo foco sobre 24 insumos y equipos que la organización mundial de la salud digamos notaba como relevante para enfrentar una estrategia exitosa respecto de la emergencia sanitaria de la COVID-19 y lo cierto es que hemos relevado en el ámbito del ministerio más de 69 productos de producción nacional que nos permite focalizar sobre esos 24 estratégicos y entre ellos 24 estratégicos quizá el más importante y que hacía referencia al diputado Grosso respecto de los respiradores mecánicos que se trata efectivamente del equipamiento cuyo rol es más importante desde el punto de vista estratégico el tratamiento médico de la enfermedad y que por suerte tenemos dos productores en la Argentina y esto bien vale una reflexión porque podemos tener mayor posibilidad de éxito de enfrentar esta emergencia sanitaria porque tenemos industria porque tenemos industria nacional que nos da autonomía independencia respecto de política de abastecimiento y que nos pone en un sitio en un sitial de mucha mejor perspectiva respecto a otros países que no pueden contar con un entramado propio industrial y por tanto de estrategias independientes para poder enfrentar la expansión del virus COVID-19 tenemos básicamente dos productores de relevancia en la provincia de Córdoba y con ellos hemos estado y estamos prácticamente en una relación diaria codo a codo en tres líneas y tres ejes de acción básicamente el primero es estar codo a codo en la gestión y ahí tiene mucho que ver todo el proceso de acompañamiento en la gestión de importación de algunos insumos importados que requieren el respirador básicamente del bloque electrónico y las válvulas unas válvulas de regulación del oxígeno que son un componente importantísimo de funcionamiento del equipamiento médico estando juntos en un segundo vector articulando con las mejores prácticas y experiencias también de nuestro entramado de industria nacional y de nuestro entramado científico tecnológico que hemos puesto gracias a la enorme disponibilidad de la CONEA y de su empresa BENJ en la falda donde otra vez se manifiesta lo mejor de nuestro entramado científico tecnológico y de capacidad de generación de valor agregado en una articulación donde BENJ está ayudando en los cicladores es un componente que hacen al control de calidad del proceso de producción y también a los bancos de ensayos cuestiones que permiten aumentar la capacidad productiva de las dos plantas productoras y nos sentimos muy orgullosos de haber podido vincular estas dos altísimas experiencias y manifestaciones de nuestra industria nacional finalmente sostener y acompañar a uno de los productores que es de menor capacidad productiva en un sonventure con una de las plataformas también más importantes a nivel nacional de capacidad electrónica que le va a permitir cumplir con los requerimientos en cantidades de producción puesto por el ministerio de salud una orden de compra de más de mil respiradores para esta empresa y que necesitaba indudablemente el acompañamiento de una plataforma mucho más robusta que le permita en el doble sentido crecer en términos de transferencia de tecnología y conocimientos y al tiempo poder dar abasto con los requerimientos de la política sanitaria nacional bien para redondar un poco simplemente la explicación de Ariel que es muy completa y realmente está todo el equipo de industria haciendo un esfuerzo enorme para trabajar para que no nos falten insumos médicos para poder dar las condiciones de funcionamiento del sector simplemente remarcar esto porque hemos tenido en los últimos días conversaciones con funcionarios de países de América del Sur vecinos que a veces nos dicen cómo hacen los respiradores y cuando se enteran que tenemos fábricas de respiradores en el país de producción y tecnología nacional se ven muy sorprendidos algunos nos están pidiendo que podamos proveerlos tenemos que decir que primero tenemos que garantizar la proyección del mercado local y realmente superado eso vamos a poder exportar pero lo digo simplemente como aspecto de orgullo de la industria nacional más allá de todos los problemas las dificultades somos muchas veces muy duros con nosotros mismos nos criticamos nos pegamos mucho como país bueno a veces también hay cosas para destacar y decir seamos en ese sentido equilibrados es un aspecto a la hora digamos de discutir el tema de la industrialización o un paréntesis me parece es importante ver la relevancia que tienen las políticas de largo plazo los resultados de largo plazo las capacidades tecnológicas y productivas que se mantienen en el tiempo y que son en gran medida un factor de sentido de la argentina y ojalá podamos una vez superada esta crisis también llegar a consensos para que esas capacidades se fortalezcan crezcan y tengamos una industria nacional innovativa y empujante sigo entonces con las preguntas el diputado groso preguntaba erogaciones previstas trabajadores empresas miren nosotros tenemos por ahora estimaciones obviamente el resultado final va a estar cuando terminamos el trabajo técnico y la fin en los parámetros que terminamos de cerrar defina cuáles son las empresas que califican y cuántos trabajadores quedan allí comprendidos la estimación preliminar nos indica que tenemos previsto desembolsar unos 70.000 millones de pesos en el mes de mayo por salario complementario insisto es provisorio puede ser más puede ser menos pero digo son estimaciones en base a cálculos previos que hemos realizado pensamos que el número de empresas asistidas puede estar en torno a 300.000 320.000 insisto en lo provisorio y en torno unos 3 millones 3.200.000 trabajadores que reciban que sale lo complementario pero les pido les insisto remarco que tomen estos datos como estimaciones preliminares la realidad va a estar en los próximos días cuando terminemos hacer el análisis y mandemos la liquidación para que ANSES haga los depósitos en las cuentas de los trabajadores bueno ya respondí respecto a la problemática de qué hacer con los bancos respecto a las preguntas de la diputada Reyes hay varias cuestiones para para mencionar ahí se hace referencia al tema de hecho de exportación en principio no tenemos una definición de revisión en este momento solamente estamos con algunas discusiones vinculadas al sector petrolero donde hay un análisis en marcha respecto al tema del barril criollo que la verdad que meritaría otra reunión especial porque es bastante complejo pero evidentemente la situación ha cambiado drásticamente ustedes recuerdan estábamos en el mes de diciembre cuando empezó nuestro gobierno con un precio internacional del Brent que estaba en torno a los 60 65 dólares el barril hubo un momento que llegó a 77 dólares cuando hubo una crisis en un país petrolero luego empezó una baja empieza el coronavirus hay una baja drástica 58 y bueno y todos los días tenemos novedades hay días que el petróleo baja por debajo de los 30 dólares llega casi 20 incluso el otro precio del petróleo el WTI hoy bajó por debajo de 10 dólares así que bueno es una situación realmente muy complicada y sin duda es amplia una discusión estamos llervando mucho con las provincias petroleras y refinadoras para evaluar diferentes mecanismos de acción mencionaba también el tema de transportistas escolares es una actividad que está contemplada en el decreto 332 yo insisto todas las actividades económicas que de alguna manera estén afectadas sin duda las escuelas están cerradas evidentemente no hay ningún traslado de niños o de las escuelas bueno evidentemente es una actividad que está afectada con lo cual se puede calificar en el ATP estamos hablando de una empresa que hace el servicio de traslado con empleados el salario del empleado puede acceder a este beneficio de pago del Estado al 50% y si estamos hablando de un atributista o autónomo puede acceder a este crédito a tasa cero al que hacía referencia con anterioridad respecto a lo que mencionaba la diputada Zapag le agradezco su intervención y sus comentarios quisiera ahora sí para algunas preguntas que usted había formulado ceder la palabra al secretario PYME Guillermo Meredis bueno buenas noches para todos y todas un gusto también me sumo a las palabras que dijo el ministro al inicio y que planteó el secretario de industria Ariel Chale y también me pongo a disposición para cualquier duda o planteo que sea necesario para continuarlo como secretario PYME diputada usted planteó distintos aspectos algunos que tienen que ver entiendo que ya fueron respondidos por el ministro en términos de la totalidad de ayuda a las PYME y el universo seguramente la pregunta se hizo previo a la modificación que se hizo del decreto que hoy aparece en el boletín oficial que expresa varias de las dudas allí planteadas lo segundo y un aspecto muy importante usted señala que el insisto del artículo 22 de la resolución 4010 de 2017 excluye de los beneficios de la ley PYME por el incumplimiento del pago de gravámenes y ahí además de algunas otras dudas un aspecto muy importante para que quede claro es que el artículo mencionado pertenece al capítulo de impuesto al valor agregado ingreso diferido del saldo y resultante de la declaración jurada ahí en todo caso lo único que se puede llegar a caer por falta de pago es el beneficio del IVA diferido pero nunca la categorización como PYME y por lo tanto nunca el acceso a todos los beneficios que el ministro ha planteado y que no tienen que ver con el inciso C del artículo 22 es un punto que resultaba muy importante aclarar otro aspecto que usted consulta que tiene que ver con el punto 2 del artículo 37 de la ley 11.683 sobre los intereses resarcitorios por mora todo lo que tiene que ver efectivamente con tasas de interés son establecidas por ley y deben ser resueltos a partir del congreso así que es un punto importante para señalar y otros dos aspectos que usted planteó uno que tiene que ver particularmente con una de las políticas que este ministerio lleva adelante en relación a la política del programa experto pyme efectivamente estamos trabajando con particularmente con el INTI con sus expertos para que se brinden asesorías en tecnología de gestión en forma virtual que permita acompañar la mejora de productividad de las empresas bueno parte de lo que estamos revisando son los capítulos de política que nosotros teníamos previo a la pandemia que por supuesto lo expreso en relación al programa experto pyme pero también en relación a otros programas que tiene el ministerio y la secretaría pyme en particular como por ejemplo todo lo vinculado a capacitación de crédito fiscal estamos pensando rápidamente en modificar resoluciones que ponían en marcha los programas incorporando actividades de capacitación todo lo que tiene que ver con permitir que las empresas capaciten a sus empleados para los protocolos de puesta en marcha de las empresas trabajar con los expertos pymes no solo en materia de el acompañamiento que venimos brindando en materia de créditos sino que estos créditos también tengan la asistencia del ministerio para trabajar en la mejora de productividad de las empresas y por último un capítulo que usted plantea en términos de contrataciones del Estado y la priorización de las pequeñas y medianas empresas venimos trabajando de manera muy articulada con la secretaría de industria en todo lo que tiene que ver con los capítulos de mejora de compras públicas efectivamente en el acceso simplificado para las pequeñas y medianas empresas entendemos que es un capítulo muy importante bien diputada Zafak la verdad que usted hizo varias preguntas muy puntuales muy específicas lo que le propongo es este el día de mañana le vamos a enviar a través de nuestra directora de asuntos provinciales productivos del ministerio la respuesta por escrito también porque son muchas cosas específicas que creo que bien vale la pena detallarlas así que le enviamos el día de mañana y por supuesto usted las quiere compartir con el resto de los diputados de la comisión obviamente con mucho gusto y ahí dejamos bien sentado por escrito muchos aspectos que usted preguntaba paso a las preguntas del diputado Fernández por un lado mencionaba el tema de los cambios en el REPRO efectivamente uno de los aspectos que tiene este decreto publicado en el día de hoy es simplificar la operatoria el REPRO es un programa que tiene ya unos 10 11 años de existencia pero que bueno que requiere demanda de una explicación bastante detallada respecto de las circunstancias que generan una crisis en una empresa aquí me parece que no hay mucho para explicar acá es más que evidente que hay empresas en Argentina que no han podido funcionar debido a la pandemia en la cuarentena de modo tal que el mecanismo que hemos diseñado es mucho más sencillo es decir vemos indicadores objetivos de afectación y de manera inmediata esto determina la incorporación al programa esa es la explicación y creo que coincide con su apreciación el segundo punto que usted seguía me parece muy pertinente lo hemos discutido la semana pasada junto con el secretario de industria y también con la gente del secretario de energía porque hace referencia al tema de la potencia instalada efectivamente hay muchas empresas sobre todo grandes usuarios que pagan por potencia y no por uso y la verdad que es un buen momento para pensar ese aspecto específico en esta circunstancia lo que hemos conversado es que es un tema donde buena parte de las facultades están delegadas en las provincias los entes de las provincias estábamos viendo de qué manera coordinábamos con todas las provincias para ver si hacemos alguna acción justamente en conjunto para modificar de manera transitoria porque el pueblo puede tener un sentido en términos generales de que una industria grande un usuario grande que demanda mucha energía tenga asegurado el paquete energético para poder producir pero bueno hoy en día hay muchas que no están produciendo a lo mejor algunas va a tardar un tiempo en volver a producir así que estamos con ese proyecto tanto el secretario Yale como el equipo de la Secretaría de Energía están dialogando con las provincias para ver qué alternativa se puede implementar Paso a las preguntas de la diputada La Torre me parece que hay algunos datos por lo menos para discutir usted mencionaba que el que el desarrollo complementario solamente cubre el 40% más salarial la realidad es que no la realidad es que cubre puede cubrir el 40% en el caso de empresas grandes empresas que tienen salarios un poco más elevados pero el cálculo que tenemos realizado es que en el 80% de los trabajadores van a recibir una remuneración que va a ser equivalente al 50% o más del salario que perciben habitualmente así que creo que en ese sentido es un apoyo importante sobre todo para las empresas más pequeñas y usted se ha comentado respecto al capital extranjero yo le digo mire puede haber muchas discusiones respecto a este programa para las pymes las grandes yo creo que en este momento la preocupación principal tiene que ser el empleo y la capacidad productiva que por supuesto puede haber muchas disquisiciones respecto al tamaño de la empresa pero la prioridad todo el esfuerzo va a estar puesto en sostener la empresa que no cierren empresas en que la masa de trabajadores ocupados se mantenga lo más parecida posible para poder tener todo el instrumental concreto listo para despegar apenas superemos esta situación o en la medida que justamente se vaya flexibilizando la cuarentena que es un tema insisto que depende fuertemente de lo que indique el ministerio de salud respecto a lo que decía el diputado Luis Dijak como dos cuestiones me gustaría agregar en primer lugar vinculado al mecanismo de precarificación es decir lo que estamos buscando en esta etapa del financiamiento es lo que mencionaba antes es decir ya no es decirle a la gente vayan al banco y bueno a pedir la financiación vean cómo le va y después vamos viendo qué ocurre sino que es ya tener una masa de empresas de monotributistas y de autónomos precalificados de manera tal que los bancos ya tengan claridad de que esas personas que van a ir ya tienen precalificada una financiación con un monto de hasta tanto y ya tienen una garantía del hogar otorgada con lo cual esto va a simplificar la operatoria además va a quedar descrito en la normativa que va a sacar el banco central que hoy nos la comentó en borrador el presidente del banco central Miguel Ángel Pese y respecto a la pregunta sobre cómo flexibilizar la cuarentena es un tema que estamos trabajando cotidianamente hemos conformado aquí en el ministerio un equipo de trabajo que analiza un esquema de planificación donde va buscando criterios por ejemplo un criterio es intensidad de capital es la misma una empresa ustedes conocen muy bien esto seguramente en todas sus provincias en una ocasión habrán ido a ver más de una vez en unidades productivas hay unidades productivas que una empresa de indumentaria y muchísima gente trabaja mucha gente trabajando al mismo tiempo bueno mejor ahí hay que pensar en cómo generar turnos más espaciados de manera tal que haya menos gente de manera simultánea en la empresa con protocolos sanitarios específicos y hay empresas que al revés son empresas capital intensivas que tienen mucho capital invertido y poca gente en términos relativos plantas muy grandes poco personal bueno eso da indicadores bien concretos y eso es lo que estamos poniendo en este momento en un esquema de trabajo donde está la Secretaría de Industria por supuesto donde hay ingenieros nuestro equipo de investigación económica todos trabajando justamente para ver qué criterios utilizamos para proponer esta flexibilización esta etapa que llamamos más de cuarentena administrada y todo esto por supuesto en un diálogo y en acuerdo con los adornos provinciales obviamente cada provincia tiene su propia realidad hay provincias donde no hubo casos donde hay pocos casos donde los riesgos están más acotados donde en definitiva el que va a tener la capacidad para fiscalizar este tipo de acciones van a hacer los gobiernos provinciales y municipales así que es clave esta acción conjunta esta acción conjunta donde podamos dar un marco de planificación que estamos elaborando junto con el territorio los gobiernos provinciales y municipales paso a las preguntas y comentarios del diputado Ricardo Urshayle preguntaba primero cuántas pymes paralizadas hay no tenemos un dato preciso pero entendemos que al menos la mitad las 300.000 pymes están con problemas con dificultades ya sea que no están funcionando o están funcionando en niveles muy bajos tal vez un poco más el número yo estoy dando estábando números grandes estoy dando algunos indicadores en base a indicios que hemos elaborado basándonos fundamentalmente en carácter sectorial de cada compañía y otros indicadores adicionales que hemos sido relevantes seguramente los próximos días con el análisis de la CIP la CIP tiene información mucho más concreta en ese sentido porque ha relevado una parte datos de facturación mentidas nos va a dar un informe mucho más preciso que el que les acabo de mencionar seguramente entre mañana y el viernes esta información ya va a estar disponible pero como decía recién a grandes rasgos 300.000 empresas 3 millones de empleados en torno a esos números un poquito más un poquito menos estimamos que va a estar aproximadamente el este el 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 parámetros finales que van a estar este incluidos en el ATP recién mencionaba el diputado una cifra de 420.000 millones de pesos de la masa salarial una aclaración diputado ese es el monto de salarios pagados a empleados de toda la economía incluye el sector público es decir el sector privado son 320.000 millones de pesos muchos de ellos también son empresas grandes y son empresas que siguieron funcionando el universo afectado bastante más acotado por eso decía el informe que que ha elevado el banco central nos indica hasta el día de ayer 75.968 millones de pesos efectivamente desembolsados en créditos para pagar nómina salarial sobre un universo previsto para el mes de abril de 150.000 los 120.000 millones que anunciamos en el mes de marzo no eran solo para abril para abril mayo y junio entonces lo que se previa desembolsar efectivamente en abril eran 150.000 millones se desembolsó la mitad y nos informa el banco central que la otra mitad ya está acordada así que le falta en ese sentido el desembolso vuelvo a decir hubiésemos esperado a esta altura ya todo desembolsado el resultado insistimos es positivo la velocidad nos deja algunos puntos que desear pero si quisiera mencionar para hacer un análisis integral del tema los préstamos en precios del sector privado estoy leyendo ahora el informe monetario del banco central de hoy acaba de publicar estamos hablando que en los últimos 30 días ya aumentaron un 6,6% con una inflación en torno al 3% con lo cual digo es una tasa de crecimiento muy significativa por encima de la inflación pero además cuando vamos a la parte específica de adelanto estamos en torno al 30% en los últimos 30 días y en la parte de documentos el 12% es decir lo que vemos es que se ha empezado a mover es una estructura pesada es una estructura que creo que lamentablemente Argentina no tiene un sistema financiero decididamente orientado a la producción es un tema pendiente es un tema estructural que lo tenemos que resolver no lo vamos a poder resolver en esta crisis pero sí vamos a poder dar pasos importantes con más regulación con más instrumentos y estamos trabajando en ello pero vamos a ser muy claros en los últimos dos años los bancos han ganado mucho dinero y su negocio principal ha sido captar depósitos y colocarle esa plata en la ELIX al banco central a tasas que llevan a estar en arriba del 80% es decir los bancos perdieron su razón de ser que es intermediar que es tomar depósitos y usar esa liquidez para prestarle a las empresas para prestarle a las familias bueno eso en los últimos dos años no ocurrió básicamente era una especie de intermediación entre depositantes y colocaciones del propio banco central se rompió la intermediación financiera el crédito del sector privado en los últimos años cayó un 50% en términos reales estamos en un proceso acelerado de recuperación vuelvo a decir con las debilidades que vemos pero también con resultados que empiezan a mostrar algunos aspectos positivos y un desembolso significativo que es más o menos la mitad de la masa salarial de abril y la otra mitad esperemos que se desenvuelva esta semana todo lo posible y a lo mejor la que viene lo mismo usted preguntaba ¿por qué se incluyó el crédito dentro del paquete de ayudas? comentábamos más temprano en términos generales que todo el paquete de ayudas ya está en un cierto ejecución no ejecutado en ejecución a 150 mil millones de pesos de lo cual es aproximadamente la mitad son créditos son los créditos ya desembolsados más los que se van a desembolsar en los próximos dos o tres meses los incluimos insisto porque estos créditos son el resultado de las regulaciones y de las medidas que adoptamos no son el crédito no son el resultado de la política de los bancos son el resultado de que el Banco Central tomó medidas para direccionar liquidez y que el Ministerio de Desarrollo Productivo implementó un fondo de garantías para simplificar la operatoria de las empresas más pequeñas coincido y voy a trasladar a la AFIP su preocupación para agilizar reentero de exportación es un tema que estamos conversando de manera permanente y coincido también la moratoria sancionada por el Congreso en el mes de diciembre es una moratoria muy amplia y generosa hemos prorrogado el 20 de junio pero efectivamente usted tiene razón ha dicho lo correcto que solo puede entrar deudas hasta el mes de noviembre evidentemente sería bueno pensar más adelante en incorporar otras deudas que se hayan generado esa es una facultad que no tenemos quiero ser claro para lograr eso habría que aprobar en el Congreso una ampliación también de ese ítem porque es un tema que no se puede no tenemos facultades delegadas y tampoco podemos sancionar a través de un DNU así que es un tema que ese acuerdo sin duda puede formar parte de una agenda legislativa y estamos de acuerdo en principio con lo que usted señalaba respecto a la pregunta de la diputada Obey sobre herramientas PYME para el teletrabajo le cedo la palabra a Guillermo Merediz porque también la PYME ha generado unas iniciativas para avanzar en esa dirección y también en conjunto con la subsecretaría de economía del conocimiento efectivamente pusimos en marcha una red de asistencia digital para PYMES el 13 de abril es un espacio colaborativo entre el sector público y el sector privado participan empresas muy importantes solo por nombrar algunas Google, Microsoft Facebook pero también numerosas otras empresas locales cámaras y clúster del sector con la idea central de trabajar en tener soluciones y herramientas digitales para impulsar el trabajo y el comercio electrónico como pasa en el sistema financiero también pasa en la capacidad y habilidad que pequeñas y medianas empresas tengan para llevar a cabo todos nuevos ejercicios de trabajo en materia de teletrabajo por eso pusimos inmediatamente en el marco de la pandemia nuestros equipos a trabajar justamente para tener armado todo un dispositivo de acompañamiento que efectivamente en el marco de este trabajo a partir de la habilitación como una de las excepciones de las ventas de mercadería ya elaboradas de comercio minorista permiten justamente que a partir de estas distintas plataformas de comercio electrónico las pequeñas y medianas empresas puedan comercializar sus productos es un aspecto muy importante y esta red brinda soluciones y herramientas tecnológicas básicamente todo lo que tiene que ver en materia de asistencia y acompañamiento al teletrabajo a la comercialización al comercio electrónico todo lo vinculado a distintas herramientas y dispositivos de capacitación para que las pequeñas y medianas empresas puedan rápidamente readaptarse y trabajar en esta nueva dinámica y lo articulamos con una línea del Banco Central de la República Argentina del Banco Nación de la República Argentina que puso a disposición una línea de 5.000 millones de pesos orientados al teletrabajo para que las pequeñas y medianas empresas puedan comprar equipos y servicios tecnológicos es una línea que tiene una tasa de interés del 18% el primer año a 36 meses con 6 meses de periodo de gracia y entendemos que distintas herramientas permiten no solo contar con asistencia capacitación y acompañamiento que es lo que venimos haciendo tanto desde la Secretaría de la Pequenil de la Empresa como la de Industria y Conocimiento sino también brindar herramientas de financiamiento para las empresas que necesiten rápidamente comprar equipamiento para adaptar su esquema de trabajo así que ese es un poco el esquema de trabajo que rápidamente pusimos en marcha bien paso finalmente a las preguntas del diputado Frigerio primero una aclaración diputado los créditos a PYME no son parte del decreto 332 sino que son parte de una regulación que estableció el Banco Central en el mes de marzo liberando encajes a cambio de direccionar liquidez a crédito a PYME en condiciones preestablecidas y el Fogar es un instrumento preexistente que viene de la vieja ley PYME del año 2000 que tuvo algunas modificaciones y que lo que hicimos fue darle un fundido adicional para mejorar su capacidad de apalancar financiamiento también debo decirle diputado con todo respeto que considero un poco temerarias y equivocadas y poco constructivas algunas críticas que usted hizo respecto a que esto es un fracaso que demuestra falta de conocimiento creo que los datos están a la vista hemos sido bien claros respecto a los mecanismos implementados a las dificultades que se han presentado y las respuestas que estamos generando usted estaba preocupado también qué pasaría si no pueden pagar las empresas porque son plazos razonables estamos hablando de plazos de devolución del crédito de 12 meses con tres meses de gracia en el caso de los créditos nuevos a monotributistas y autónomos la predicción es que se empiecen a pagar en el mes de octubre recién en 12 cuotas sin interés a la tarjeta de crédito pensamos que son plazos razonables para manejar por supuesto después lo iremos analizando porque nuevamente es una crisis internacional donde hay poco escrito mejor dicho no hay nada escrito estamos todos digamos viendo cómo evoluciona la situación en el mundo en Argentina digamos implementando las medidas correspondientes en función de cómo evoluciona esta situación no es lo mismo una cuarentena de 10 días que otra de 15 de 45 y ni hablar si esto se prolonga entonces naturalmente lo que tenemos que hacer es generar los mecanismos que se adecúen a la intensidad de la crisis hacer los esfuerzos para poder flexibilizar la cuarentena sin afectar los objetivos sanitarios que son muy claros que son como ha dicho nuestro presidente poner la salud como prioridad porque una situación de expansión de la pandemia sería doblemente grave para la salud y también para la economía ni hablar si empieza a haber casos de contagio en unidades productivas que van a tener que cerrar con lo cual insistimos esto es un proceso muy complejo donde creo necesitamos el esfuerzo de todos y la comprensión y el diálogo porque sin duda va a haber muchas instancias para pensar y repensar los mecanismos que son necesarios de implementación bueno básicamente es esto también usted hace que dar referencia a también un par de aclaraciones usted decía hay que desembolsar 320 millones de pesos en el mes de abril esto no es cierto el anuncio que hicimos en el mes de marzo era toda la línea de crédito que justamente estaba orientada a llegar hasta el mes de junio el segmento que más nos preocupaba por las dificultades financieras era el segmento de las micro y pequeñas empresas donde hay entre 100 y 150 mil millones de pesos más salarial que es el que está específicamente trabajado con esta línea que ha implementado la regulación del banco central con el apoyo simplificador y de garantías que ofrece el Fogar lo demás se irá implementando también seguramente en el mes de mayo en el mes de junio con estos ajustes que he mencionado desde el punto de vista regulatorio para mejorar la efectividad y en todo caso generar desde el comienzo un listado de quits elegibles de manera tal que ya tengan una precalificación y tengan perjudicada la garantía del Fogar y todo esto contribuya a poder avanzar de manera mucho más ágil bueno no tengo ninguna duda que seguramente omití voluntariamente alguna pregunta si es necesario estamos a disposición para seguir dialogando o también estamos a disposición si prefieren que lo hagamos por escrito o que hagamos otra videoconferencia otro día de la semana en eso obviamente les dejamos la definición a la comisión a su presidente y ya gracias a los santos Sergio Casas Sergio Massa por esta oportunidad que creo que ha sido muy constructiva muchas gracias gracias Ministro Matías a los secretarios a los diputados la verdad de esta manera de esta manera podríamos mandándola al correo de la comisión distribuirla para que tengamos todos los diputados que integramos la comisión vi la preocupación el tiempo que te tomaste Matías quien te habla bueno sabes que soy gobernador de la provincia hoy está Ricardo que lleva adelante Ricardo Quintela que lleva adelante una tarea ardua en provincias lo veía también hace un momento a Ricardo Burgaile que ha intervenido y que fue ministro vemos la presencia del Estado y yo en su momento cuando Ricardo Burgaile fue ministro si había un acercamiento no puedo decir así de otros si por supuesto de su momento del ministro Eugenio Frigerio pero no había y esto ¿por qué tengo que decirlo? porque vi también el Estado que estaba ausente el Estado para con las provincias provincias muy pequeñas como la nuestra sufrieron las consecuencias como lo sufrió todo el país durante estos últimos cuatro años pero bueno yo decía al comienzo de mi exposición de que estábamos para tender puente que más allá del origen más allá de la pertenencia que tenemos esta pandemia no fue invento de nadie son cosas que nos tocó como nos toca a todo tocó a todo el planeta desgraciadamente al presidente Lorto Fernández que entre la economía y la vida prioriza la vida una definición contundente nos lleva a que el país esté calificado entre los diez primeros en materia de las decisiones que se llevan adelante en preservar la fuente de trabajo en la asistencia y aún de mantener programas y fuentes de financiamiento para sectores como en este caso las pequeñas y medianas empresas que son las más acertadas vi esa preocupación quiero que te quedes tranquilo porque creo que en el ánimo de toda la comisión ha sido y nos damos un par satisfecho de la respuesta que en tanto en tu exposición como en la respuesta que te tomaste personalmente para ir para ir contestando cada una de las preguntas por eso también esta propuesta de que remitas a la comisión para que podamos llevarla a todos los integrantes de la comisión y a toda la cámara por otro lado estamos estábamos intercambiando con el presidente y con el secretario general del CAME que está siguiendo adelante la la videoconferencia una videoconferencia que se ha hecho extensa por el tiempo que vos le has dispensado por el tiempo que le han dispensado los diputados y creo que es importante rescatar esto la presencia del Estado la presencia de cuidar la vida como dice el presidente Alberto Fernández y tu tarea que llevas adelante junto a todo el equipo del Ministerio de Producción para llevar adelante y para que se puedan sostener estas pequeñas y medianas empresas y más allá que puede haber falencias pero desgraciadamente cuando nos tocó asumir el gobierno nacional sabíamos cuál es la realidad la única verdad es la realidad y esta es la realidad económica que nos tomó el país y que con una decisión con firmes decisiones con convicción con mucho respeto se está llevando adelante yo creo que es hora de despojarnos de los egoísmos de los sectarismos empezar a construir los puentes a respetarnos los unos a los otros el ser más fraternos el ser más solidarios el respeto hacia la posición del otro y es lo que nos va a llevar a salvar porque esto estamos en el comienzo de esta pandemia que nadie la quiere que bueno que cayó no sé si no sé por qué pero en definitiva que afecta a todos los países por igual lógicamente a quienes teníamos la economía deprimida no estamos en las mejores condiciones pero sabemos de los esfuerzos que se están llevando adelante para sacar adelante el país así que quiero que cuentes con quien te habla que sabes que ha sido gobernador y que no ha costado llevar adelante la gestión que sabemos que hoy tenemos un presidente y un equipo de ministros que tiene un permanente contacto con los gobiernos provinciales que van a estar pendientes inclusive acá de los municipios y que estoy seguro que con mucha fe y con mucha esperanza y con el apoyo de todos los miembros de la comisión más allá de los orígenes que tengamos vamos a salir adelante así que simplemente eso seguramente con tus respuestas vamos a hacer llegar a todos los diputados y vamos a estar en permanente contacto y también quiero que cuentes con la comisión y en este caso me toca presidir y que es vicepresidente Federico Frigerio y con todos los integrantes codo a codo para que podamos salir adelante y para ayudar a este sector que no la venía que no venía pasando bien pero no únicamente con esta pandemia sino que no venía pasando bien desde hace tiempo así que Matías lo mismo que Ariel lo mismo que Guillermo muchas gracias por el tiempo muchas gracias a todo y a cada uno de los diputados por su aporte aquellos que no pudieron hacer uso de la palabra que tienen sus preguntas que se queden tranquilos que ya han sido remitidas y que Natalia seguramente y a propuesta para que vuelvan al correo de la comisión y podamos distribuirla a todos los diputados así que muchísimas gracias que bueno que el señor nos ampare que nos cuide que nos dé esa visión de fe de esperanza de mantenernos unidos y con mucho respeto con mucho respeto para el otro porque la patria es el otro y esa es la manera que vamos a salir adelante todos así que muchísimas gracias y de esta manera de estar cerrada la comisión buenas noches muchas gracias buenas noches para todos buenas noches a todos buenas noches a todos buenas noches a todos